Mi nombre es Enrique Aguilar Gavilán, nací en Córdoba, Córdoba capital, el 1 de julio del año 1948. Yo nací en el seno de una familia humilde, mi padre fue taxista, éramos una familia muy numerosa, fuimos siete hermanos vivos, de los cuales actualmente vivimos cinco, uno murió muy mayor y otro murió con nueve meses. También mi madre tuvo distintos embarazos frustrados, lo lógico de las familias de aquella época. Yo vivía, nací en la calle Borja Pabón, la calle Borja Pabón, y posteriormente, después de momentos muy difíciles... ¿En qué barrio está esta calle? Bueno, esa calle está en Puerta Nueva, se llamaba la calle del Pozo, es una calle con una reminiscencia histórica muy profunda. Es una calle que va desde Puerta Nueva prácticamente a la plaza de la Magdalena. Me bautizaron en la iglesia de Santiago, una iglesia con grandes reminiscencias cordobesas. Y, bueno, de niño, pues, como los niños de mi generación, estudié en colegios públicos. Pasamos momentos muy difíciles en aquella época. Yo estuve un año en auxilio social. Auxilio social era una fundación desde Poquerra para niños de familias muy pobres. Estuve un año, el año 1954-55, y todavía tengo recuerdos de aquella época en la que mi ilusión era tener unos guantes porque me salían sabañones. Momentos muy duros. Pero bueno, en esa época el sistema educativo, que era muy rudimentario, sin embargo, sí que para los de mi generación fue un medio de promoción social. Enrique, me ha dicho a qué se dedicaba su padre era taxista. Mi madre era taxista. Mi madre tuvo, pero posteriormente, ya cuando era mi adolescencia, un taller de pulidoras porque su madre era pulidora y tenía en casa un taller y ella sabía el oficio. Ya cuando las cosas empezaron a mejorar, a partir de los años 60, al principio, pues tuvo un taller de pulidora y eso junto con el trabajo denodado de mi padre, que era un taxista que trabajaba entonces 14, 16 horas al día. Yo me acuerdo que no tenía ni sábados, ni domingos, ni festivos. Pues eso nos permitió, después de una época en que vivimos en el barrio San José, era un barrio que estaba al lado de las aguas potables que decíamos, al lado de barro de Olleros. Los niños de mi generación decíamos, y a Córdoba. Bueno, pues eso nos permitió unas ciertas cotas de progreso y mudarnos a un piso con todo. Entonces no teníamos ni agua corriente, había que ir a por agua a la fuente. Yo me acuerdo que antes de ir al instituto, yo dejaba, iba con mis cubetas para llenar una gran orza de agua y esa era, ¿no? Y luego, pues, nos fuimos a vivir a la huerta de la reina ya un piso con un cuarto de baño completo y todo eso. Eso fue para nosotros un auténtico confort, ¿no? Y ya tenían agua corriente. Sí, sí, agua corriente y todas las comodidades propias de un edificio moderno, ¿no? Ajá. Enrique, ¿se preocuparon sus padres o de qué manera influyeron ellos en que usted realizara unos estudios superiores? Bueno, yo y todos mis hermanos. Ellos tenían verdadera obsesión en que lo único que le podían dejar a sus hijos era una formación lo más amplia posible. Bueno, de manera que cuando yo apruebe el bachiller elemental, mi padre creía que había colmado las aspiraciones máximas. Él no había ido de escuela de niño, un hombre con cierta cultura, leía la prensa todos los días, compraba sus periódicos, entonces incluso durante su época de taxista aprendió francés por aquello del turismo en los años 60 y todo esto. Y mi madre era una mujer extraordinariamente inteligente. Digo, es porque todavía vive, tiene 81 años. Es que cuando yo nací ella tenía 18 años. Y tiene 81 años. Y era una mujer extraordinariamente inteligente que hubiera llegado a donde se hubiera estudiado y ella era la que estaba empeñada en que sus hijos estudiaban a sus hijos y sus hijas. De hecho, pues hoy de los seis, cinco teníamos carreras universitarias. Incluso otro hermano mío es profesor en la Universidad de Córdoba, es profesor de ciencias. Y bueno, pues eso fue una obsesión de... Pero claro, es que en aquella época el sistema educativo era un medio de promoción social para los pobres. Enrique, vamos a centrarnos en su formación académica. Sí, sí. Dígame, ¿dónde realiza sus estudios básicos y medios? Bueno, pues yo... ¿En qué centros educativos estuvo? Bueno, pues yo estuve en un colegio que había en la calle Colombia, en la Huerta de la Reina, y un maestro que se llama don Francisco Luque Cordero, que después de las primeras letras que yo aprendí en una guardería en la francesa, porque mi abuela vivía en la calle Regina. Entonces yo pasaba temporadas con mi abuela y en la francesa fue donde yo aprendí los rudimentos de las letras, los colores y todo esto. Luego, posteriormente, después de mi paso por auxilio social, pues estuvimos en esta escuela que estaba en la calle Colombia, una escuela graduada donde estábamos niños. ¿Esto que me dices de las francesas era auxilio social? No, no, no. Eran dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. ¿Auxilio social que era cuando era más bebé o...? No, 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 no. Con seis años, siete años. Era una época muy dura de mi familia. Entonces, los tres mayores, que éramos tres varones, pues pasamos a ser tutelados. No, porque los sábados y los domingos nos acababan, iban a vernos nuestros padres. O sea, era en régimen interno esto. Sí, 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 régimen interno. Aquí, cerca de... Aquí en la judería, donde hoy está la delegación provincial de innovación, ciencia y empresas, se llamaba el Colegio de Santa Rosa. Ajá. Eso... Había varios centros, había tres centros. Recibían una educación, ¿no? En ese tiempo. Nos daban clases y, bueno, nos daban alimentación, ropa y pensión completa, digamos. Yo hay algunos alimentos que no puedo probar, te recuerdo de entonces. Por ejemplo, lentejas. No los puedo probar. Las he repudiado, ¿no? Ya, ya, ya. Y, bueno, después de... Estuve en este colegio, una graduada que había en la calle Colombia, don Francisco... Luque Cordero era el maestro, era un maestro, un hombre benemérito, un hombre, un gran maestro, que tenía que lidiar con 70 niños, 80 niños de todos los niveles educativos. Tenía un auxiliar, se llamaba Manolita, ¿eh? Y ahí fue donde yo me preparé para... Le dijo a mi padre, que llevaba a este maestro de vez en cuando con el taxi, gratis, naturalmente, a su colegio, a su escuela, que el niño mayor tenía que estudiar y... Porque tenía... Y entonces mi padre dijo que, bueno, ¿qué es lo que tenía que hacer? Es decir, lo primero es examinarse el ingreso. Entonces me fui a... Me preparaba, me preparaba en cultura general, las cuatro reglas, dictado, la redacción, que era lo que sé. Y yo me acuerdo que cuando me fui a examinar, pues no pude hacerlo porque tuve un infiltrado pulmonar. Un infiltrado pulmonar era un principio de tuberculosis. Y estuve un año prácticamente de reposo. Me recogió mi abuela materna y en su casa, pues, no podía hacer otra cosa que leer, escribir lo que me podía, copiar, hacer cuentas y reposar. Reposar y tomar mucha leche, leche y dos inyecciones de calcio que me ponían todos los días en un dispensario que había ahí en la calle Enrique Redera, al lado de... Frente a la iglesia de San Andrés, que se llamaba el 18 de julio. Era un dispensario médico donde... Y ahí iba todos los días, pero yo tenía el trasero hecho un acerico. Sufría muchísimo. Tenía que ir usted hasta allí para que le pusieran esas inyecciones de calcio, ¿no? Sí, 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 claro. Yo tenía entre 10 y 11 años. Es decir, que hasta un año después no pudo hacer el ingreso del examen, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, yo la leche tampoco la puedo tomar porque mi abuela me obligaba a tomarme leche con nata hasta arriba por la mañana y por las mediodía y por la noche. Y ahora mismo yo tomo un café, lo tomo solo o cortado con una... Se ha copado ya de leche, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, y... Pero en el año 1960 aprobé el examen de ingreso, en junio, todavía me acuerdo del dictado... ¿Qué edad tenía aproximadamente? ¿Qué edad se tenía para entrar? Se podía entrar a partir de los 10 años, pero yo tenía ya 11 años cumplidos. 11 años cumplidos, cerca de 12. Fue a principios, a finales de mayo. O sea, que yo empecé tarde a estudiar precisamente por esto, por esta contingencia, ¿no? Y yo me acuerdo todavía de... Porque luego he visto mi expediente como historiador en el instituto, donde se conserva mi examen de ingreso. Ah, ¿se conserva todavía? Se conserva todavía en los archivos del instituto, ahí en el Seneca. Ah, era en el Seneca. Pero todos los... Bueno, no solo eso, sino de personalidades que han sido muy relevantes en la historia cordobesa, desde que en el año 1847 se crea el Instituto Nacional de Enseñanza Media. Entonces, todavía me acuerdo del dictado de bandas de muchachos correteaban por las calles pensando en las ricas tortas de maíz que le esperaban al llegar a su casa. La noche caía, etcétera, etcétera. Fíjate ahí, bandas de muchachos correteaban por las calles. Fíjate la cantidad de trampas ortográficas que había para un niño de 10 o 11 años. Si eso se lo pusiésemos ahora a muchos universitarios, seguro que cometerían falta de ortografía. Y entonces, ¿aprobé el examen? Bien, aprobé el examen y, bueno, yo traía tal preparación de mi enseñanza primaria que yo lo estudiaba. Yo probé primero con alguna matrícula en geografía, sin estudiar nada. Yo estaba como... Y en segundo, exactamente igual. Claro, ya cuando llegué al tercero con las matemáticas y eso, eso ya... Eran unas matemáticas completamente las ecuaciones. A mí eso de mezclar letras y números me complicaba mucho la existencia. Y aprobé tercero y el cuarto, repetí cuarto. Repetí cuarto y ya... Pensé que había, ya era un poquito mayor, ya había que estudiar. Aprobé cuarto y reválida. Ya quinto, sexto y sexto y reválida lo aprobé. Hice preu, pero naturalmente en el instituto. He sido siempre un defensor de la enseñanza pública que ahora me lo plantearía, tal cual está la enseñanza pública ahora. Y, bueno, una vez que terminé mis estudios de bachillerato, yo tenía varias opciones. En primer lugar, podía haberme ido a estudiar a Sevilla, lo que a mí me gustaba. Yo tenía ya la... ¿Tenía esa posibilidad? No, era lo que a mí me gustaba, hacer filosofía y letras en Sevilla. No podía. Porque entonces mis padres todavía no gozaban de una situación económica que me hubiera permitido a mí estar un año en Sevilla o cinco años en Sevilla. Entonces, ante las perspectivas que me ofrecía la ciudad de Córdoba, magisterio, peritos, ingeniero agrónomo, ETEA o veterinaria, o perito mercantil, que se podía hacer, pues yo esté por hacer magisterio. Se empezaba entonces un plan de estudios que era extraordinariamente interesante, el plan 67, un plan que se podía entrar, ingresar... ¿Eso era el año en que se puso en marcha este plan? Se puso en marcha este plan, ¿no? Y usted ingresó en los estudios de la Universidad. Ese plan de estudios era un plan fundamentalmente didáctico. Las asignaturas no se llamaban matemáticas, sino didácticas, las matemáticas, didácticas de la historia, didácticas de la geografía, didácticas de las ciencias naturales, donde explicaban fundamentalmente teoría. Era un plan que duraba dos años más una revalida y un tercer año de prácticas, un tercer año de prácticas, que te pagaban el 50% del sueldo de un maestro. Estamos en pleno desarrollismo, en la época del desarrollo, en la época del boom económico de la España de los 60, y hacía falta maestros. Entonces, ese plan arbitraba la posibilidad de que aquellos mejores expedientes de cada normal de España pudieran ingresar directamente en el escalafón del Magisterio Nacional. Tenía que tener media sobresaliente. Entonces, esta fue mi meta. Y, en efecto, yo ingresé directamente en el escalafón. Fui de los primeros números de mi promoción. Y desde el día 23 de marzo del año 1972, yo ingresé en el cuerpo del Magisterio Nacional. Y, naturalmente, era maestro, que era lo que más me gustaba. Vamos a centrarnos en esta etapa académica. ¿Qué recuerda de esos años de estudios universitarios, la atmósfera que vivía...? Bueno, entonces, las normales no estaban incluidas dentro de la universidad todavía. Las escuelas normales de Magisterio. Eso sería ya a partir del comienzo de los años 70, cuando con la Ley General de Educación, a la Ley Villar Palací, las escuelas técnicas y las escuelas universitarias, cambiaron el nombre, se integraban en la universidad. De hecho, cuando se crea la Universidad de Córdoba, en el año 72, los otros 72, pues, se crean con estos centros, más peritos, ingenieros técnicos, agrónomos, veterinarias y medicinas. Luego se crean posteriormente, bueno, eso ya luego hablaremos, si te parece, porque la historia de la universidad la tengo en la cabeza también. La escuela normal de Magisterio es la que estaba ubicada en el sector sur, ¿no? Estructuralmente ese edificio que en su momento marcó un hito, pero que estructuralmente era una barbaridad. Y en esos años en los que usted estudió Magisterio, ¿qué recuerda de la relación, por ejemplo, con el profesorado, la atmósfera que se vivían en el aula? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que... La exigencia de esos años. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que no existía coeducación, estábamos por un sitio los chicos, de hecho, cuando era normal, los chicos entraban por una puerta y las chicas por otra. No teníamos asignaturas comunes, solo las prácticas, que se hacían cada año una semana, una semana o un mes de práctica, un mes de práctica, el último mes. Desde el primer curso. Desde el primer curso. Y luego el tercer año era todo de prácticas, en los que tú entrabas en un colegio y te daban inmediatamente la responsabilidad. ¿Con qué año ingresa en Magisterio? ¿Con qué edad, perdón? Yo ingreso en Magisterio con 19 años. No, en Magisterio Nacional, una vez que terminé la carrera, pues ingresé en el 72 con 23 años. 23 años tenía yo cuando ingresé en el Magisterio Nacional. Y bueno, ¿qué recuerdo? Pues bueno, ya había pasado el mayo del 68, España comenzaba a abrirse al mundo, más que porque el régimen lo vehiculara, lo impulsara, por las grandes transformaciones que se estaban operando en la Europa de Pojerra, en las que el desarrollo y todo esto, pues abre nuestro país al turismo y España tiene dos millones de españoles en la emigración, en Europa. Y todo eso se deja traslucir en una apertura académica, en la normal de aquella época. Había profesores jóvenes, algunos de ellos todavía perfectamente activos, y profesores de la generación pasada. Claro, el choque y el contraste era enorme, porque por primera vez había algunos profesores que nos decían que le dijésemos de tú. Ah, sí. Cosa completamente novedosa. O sea, se encontraban con profesores de la vieja escuela. De la vieja escuela, de la viejísima escuela. Y con otros, muchos. Algunos eran profesores especiales después de la guerra. Yo me acuerdo que tenía un profesor de dibujo, don Francisco Castro, que había sido secretario de un gobernador civil de la república en Córdoba. Entonces, el contraste era enorme. Pero bueno, esto nos permitió iniciar un aprendizaje, no solo en estos cambios, sino también en nuevas perspectivas, en nueva apertura conceptual, apertura intelectual, cambios que eran lógicos en la generación aquella. ¿Usted continúa también sus estudios en silencio en filosofía y letras? Sí, bueno, eso te quería decir. Vamos a continuar con esa segunda parte. Bueno, cuando yo estaba en... Ya había terminado mi carrera de magisterio y estaba preparado para ingresar. Yo terminé en el año 71, en junio del año 71. Y, bueno, pues justamente cuando termino la carrera de magisterio, se crea en Córdoba, a instancia de la diputación, el colegio universitario. ¿Qué era el colegio universitario? Pues era un centro universitario adscrito a la Universidad de Sevilla, que impartía los estudios de filosofía y letras, derechos y ciencias. Y venían profesores de la Universidad de Sevilla pagados por la diputación para darnos clases. Y en esto quiero poner particular énfasis porque venían los catedráticos. Es decir, nosotros teníamos unos cuadros de profesores en los colegios universitarios en primero y segundo, que no tenían los propios alumnos de Sevilla porque, como esto lo pagaba la diputación y lo pagaba muy bien, venían expresamente. Le compraron un coche, el coche Córdoba 000A, un 1430 negro y otro verde, que eran los dos coches que traían a los profesores a diario. Ya. A diario. Entonces, tuvimos unos magníficos profesores que influyeron muchísimo en nuestra formación, en los comunes, en los que se llamaban comunes. Filosofía y letras, los comunes, eran dos cursos en los que tú estudiabas geografía, arte y filosofía, historia antigua, historia media, historia moderna, historia contemporánea, asignaturas generalistas, historia de la filosofía. Y luego ya, a partir de tercero, cogían la especialidad. Seleccionaban. Hacías arte, hacía historia, hacía pedagogía, hacía... Enrique, ¿y usted terminó los estudios de magisterio e inmediatamente entró en los estudios de filosofía y letras? Sí, sí, sí. Lo podíamos hacer. Ah, ¿no comenzó su etapa profesional? Sí, 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 claro que sí. ¿Lo compatibilizó? Lo compatibilizó totalmente. Y eso ahora te puedo contar. Cuando terminamos y se abre el colegio universitario en Córdoba, se matriculan algo así como 270 o 300 en primero. Ajá. Eran clases gigantescas, ¿no? Y en este año, este curso, pues nos matriculamos un grupo de maestros, un grupo de maestros que está perfectamente organizado. A mí me dan la posesión el 22 de marzo del año 1972. Me mandan a una aldea de prio que se llama La Poyata. Pero nos quedamos aquí, prácticamente toda mi promoción, porque en esos años se abren los colegios del plan de urgencia, el PUA, el plan de urgencia de Andalucía. ¿Qué son esos colegios? Pues son los colegios magníficos que se hacen en Córdoba, se hicieron varios. Uno es el colegio actual Al-Ándalus, Al-Ándalus, que entonces se llamaba el colegio Urba Alegre, porque así se llamaba la urbanización donde estaba. Y este colegio lo abrimos un grupo de 20 maestros, 22 maestros, jóvenes, todos, todos, y algún antiguo que estaba nombrado en comisión de servicios, ¿no? Y claro, esto me permitió quedarme en Córdoba. Entonces, nosotros teníamos un sistema, hablamos con los profesores, por el cual a cada clase venía un maestro de este grupo. Y ese maestro, con un sistema autocopiativo, tomaba los apuntes. Y os los pasaba. Pero es que luego, al final, todos nuestros compañeros de promoción terminaban estudiando con los apuntes de los maestros. Porque además eran apuntes perfectamente hechos y luego completados por manuales, monografías y todo. Y eran libros. Bueno, pues así hice la carrera. ¿Por qué decide usted continuar y ampliar sus estudios académicos? Porque era la ilusión de mi vida. Licenciado en filosofía y letra y aprender historia. Aprender historia era lo que más me gustaba. Y entonces, bueno, el colegio universitario y posteriormente la universidad colmaba totalmente mis ilusiones y mis aspiraciones. Y por supuesto, fui de la primera promoción que se licenció en la Universidad de Córdoba en geografía e historia. ¿Es año? Pues el año 1970, el curso 1975-76. ¿1975-76? ¿Ya en aquel momento se podía uno especializar en alguna rama? No, aquí en Córdoba existía la especialidad de geografía e historia y filología. Filología, bueno, pues hispánica, había también otras francesas, inglesas, pero no había filología inglesa, sino que tú podías coger asignatura de inglés. Pero había dos ramas, geografía e historia y filología. Que eran las dos especialidades que había entonces en el plan de estudio en Córdoba. Enrique, ¿por qué la historia? Bueno, pues porque yo creo que por influencia de mi primer maestro, un hombre muy aficionado a la historia, naturalmente de todos los niveles que entonces... Y luego en el bachiller, en el bachiller tuve de un profesor, primero, de geografía, se llamaba don José María Reis Díaz, que había sido cronista, fue cronista de la ciudad, un hombre extraordinariamente interesante. Y este hombre, pues, marcó mi definitiva inclinación hacia la historia. Pero me gustaba también la geografía, el arte, todas las humanidades. Yo tuve magníficos profesores de letras, malísimos profesores de ciencias. En aquel tiempo, como estudiante, ¿realizó algún tipo de activismo estudiantil extraacadémico? No, estábamos al tanto de todo, pero no, no. Yo en aquella época, tú ten en cuenta que por mis orígenes sociales y todo esto, yo no me podía permitir el lujo de perder el tiempo en otra cosa que no fuera a estudiar. No, no. Hombre, estábamos preocupados. Luego a nosotros nos pilló de lleno toda la transición y ahí sí que nos embarcamos muchos. Yo me acuerdo que aquí en el colegio universitario ya había algunas células del partido, el partido comunista, que eran cuatro o cinco, los conocíamos todos, pero claro, eso lo sabíamos todos. Y luego había gente que la mayoría eran todos demócratas ya, pues nos identificábamos con la democracia porque la democracia había permeabilizado la sociedad española antes de que se produjera la transición. De ahí la facilidad que hubo en el proceso de transición. ¿Pero usted se implicó de alguna manera en ese contexto histórico? Hombre, yo participaba en los debates, sí que participaba, y luego ya, ya estaba yo casado, yo me casé en el año 72. Y luego ya, cuando se produce la muerte de Franco, y empieza la apertura política, yo que había sido siempre un hombre muy centrado en ese, pues, opté por militar, es la única vez que lo he hecho en un partido que fue la llave de la transición. Ese partido, la historia de España, tiene un extraordinario tributo hacia él, que es la Unión de Centro Democrático, y lo que significó Suárez como hombre de consenso en la historia de este país. Y eso lo viví plenamente, ¿no? Lo viví como miembro del partido, fui incluso vicepresidente del comité local y todo esto de aquí de Córdoba, y muy ilusionadamente, ¿no? Cuando el proyecto se difuminó, por circunstancias muy diversas, pues yo me prometí a mí mismo que jamás militaría en ningún partido y que siempre actuaría como independiente. Enrique, nos centramos en su trayectoria profesional previa a la Universidad de Córdoba. ¿Cuál fue su primer trabajo? Aunque retomemos un poco... Maestro, maestro, y además, como te comenté, me dieron como destino una aldea, que no llegué a tomar posesión de ella. Y entonces, en Córdoba, mi primer destino, en marzo del año 72, fue la graduada Santos Mártires, un colegio que estaba aquí en San Basilio, que era un colegio muy moderno, pero entonces era un viejo caserón, donde, que además tuve una extraordinaria suerte, porque la parte de arriba del colegio estaba hundida, los techos estaban hundidos, entonces los maestros nos repartíamos la mitad, iban por la mañana y la mitad por la tarde a la planta baja. Y esto, claro, me permitió ese año tener mucho tiempo para estudiar y terminar primero de carrera. Y luego, al año siguiente, me dieron como destino provisional el colegio Urba Alegre, que se llamaba, el plan de urgencia. Y allí estuve dos años, dos años. Me había casado ya, y entonces, por consorte provisional, los maestros teníamos la posibilidad, si nuestra cónyuge vivía y tenía su plaza de trabajo dentro del Ministerio de Educación y Ciencia en Córdoba, pues podíamos optar a Córdoba. Y entonces yo entré en Córdoba y me dieron ya destino definitivo en el colegio Ocio. El colegio Ocio estaba en Las Moreras, creo que está todavía en Las Moreras, pero ya en un edificio nuevo. Eran casitas portátiles. Sí. Y allí estuve desde el curso 73-74 hasta el curso 75-76. Tres cursos. Describa un poco cómo era su trabajo como maestro. Bueno, pues mi trabajo era, para mí, se me pasaban las horas sin darme cuenta y era verdaderamente ilusionante. Yo tengo que decir que a mí, desde mis primeros pasos profesionales, la docencia ha sido, digamos, la actividad que más me ha llenado y me sigue llenando. Yo disfruto dando clases, tal vez más que en un archivo investigando, lo cual también he hecho, ¿no? Pero que yo me describiría como fundamentalmente docente y todo esto obedece a mis raíces, a mis orígenes, como maestro nacional. Fueron años auténticamente maravillosos y nada hay más ilusionante que ver cómo progresa un niño que no sabe nada y poco a poco le vas descubriendo el mundo en todos sus aspectos. En sus aspectos lingüísticos, literarios, geográficos, históricos, matemáticos, científicos y todo esto. Esto es la empresa más ilusionante que hay. Yo por eso comprendo a las nuevas generaciones de maestros que se sienten, a pesar de lo desagradable y de los sin sabores que ahora mismo tiene el sistema educativo, por razones que si quieres luego las comentamos, y que van ilusionados a esa tarea que es magnífica. Yo creo que la sociedad no sabe lo que es un buen maestro ni el papel que desempeña. ¿Cómo se produce el salto a la Universidad de Córdoba? Bueno, pues muy fácil. Yo en el año 76, después de estar en ocio varios años, me marcho a un colegio que se llamaba Jerónimo Luis de Cabrera. Jerónimo Luis de Cabrera fue el fundador de la Córdoba Argentina, de la ciudad de Córdoba Argentina. Y este es un colegio que se encuentra en la Plaza de Andalucía, en el sector sur, subiendo cerca de lo que se llamaba los vikingos. Y allí estuve desde el 76 hasta el 82. Era un colegio con un grupo de maestros verdaderamente excepcional. Allí aprendí yo muchísimo y me encontraba también a gustísimo. Mientras tanto, termino mi carrera y justo el curso, en octubre del 76, yo estaba recién trasladado a este colegio, a Jerónimo Luis de Cabrera, pues ante la demanda de profesorado que había, pues los mejores de mi promoción, los que teníamos mejores expedientes, pues tuvimos la posibilidad de quedarnos a trabajar en la facultad. Y yo, que me encontraba muy a gusto en el magisterio, pues compatibilizaba, se podía hacer, porque había grupos de mañana y tarde, mi tarea como maestro nacional y mi tarea como profesor encargado de curso. Yo era profesor encargado de curso nivel B. Es decir, yo, aparte de las cinco horas de clase que tenía en la escuela, yo tenía luego seis horas semanales, tres horas y tres horas, más dos prácticas, con los alumnos de historia, tercero de historia. Y yo había días que daba ocho horas de clase, porque luego también me caían algunas clases en la facultad de rebote de mi jefe. Entonces, yo había días que ha dado ocho horas de clase, ¿verdad? Eso en el año 76 ya, o sea, comienza a compatibilizar los dos trabajos. Sí, sí, ahí estoy hasta el año 82. En el año 82, González Seara, que era entonces ministro de Educación en el último gobierno de la UCD, Carlos Sotelo, saca unas figuras contractuales, una orden ministerial que permitía un contrato con dedicación exclusiva a todos los que éramos funcionarios, maestros, profesores de instituto, etc. Y, naturalmente, esta orden ministerial, estos contratos, por supuesto, económicamente, ya sí compensaban para pedir excedencia. Entonces, yo pedí la excedencia en el magisterio. Pedí la excedencia y ya me quedé como profesor a tiempo completo en la facultad de filosofía y letras, en el departamento de historia contemporánea, luego este grado en el departamento de historia moderna contemporánea de América. Y desde entonces, ininterrumpidamente, he permanecido como profesor, primero como profesor orden ministerial, luego cuando se aprueba la ley de reforma universitaria en el 87, paso ayudante con dedicación exclusiva, termino la tesis. Yo tardé bastante tiempo en hacer la tesis y tardé bastante tiempo porque, claro, compatibilizando... Un momento, un momento, vamos a ir citando los años para ir más situando. El cambio ya a la dedicación exclusiva a la universidad, ¿en qué año lo hace? Año 82. En octubre del año 82. El 1 de octubre del año 82, yo pido excedencia en el magisterio y me dedico a tiempo completo a la universidad. Quiero decir que desde el año 72 al 82, esos 10 años que estuve como maestro, fueron, sin lugar a dudas, los años más felices de mi trayectoria profesional. ¿Los años que compatibilizó los trabajos? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Bueno, porque a mí la enseñanza de siempre me encantaba y yo tenía la doble perspectiva de enseñar a niños, a niños. Entonces yo era profesor de segunda etapa, de 10 a 14 años, a niños y a adolescentes, perdón, y a jóvenes. Y entonces, con la fuerza que te da la edad, yo era entonces muy joven, a mí no me importaba dar las horas de clase que hubiera que dar. Y, bueno, para mí eran años extraordinariamente gratificantes. Los años de la escuela siempre para mí han quedado de manera imborrable en mi trayectoria profesional. De manera que todavía, todavía, y ha pasado ya mucho tiempo, hay muchos antiguos alumnos y alumnas mías, mías que me ven por la calle y me saludan y dicen, no ha cambiado usted nada, y bueno, casi nada, muchísimos. Y ya te digo, eso es una etapa, y también, por supuesto, la universidad, que entonces está viviendo profundísimos cambios. Enrique, vamos a centrarnos ya en su etapa universitaria. Sí. Describa un poco cuál fue el ambiente, cómo era el ambiente en el que usted ingresó, esos primeros años en los que compatibilizaba los dos trabajos, llegaba a la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cuál era el ambiente aquí en la facultad? Bueno, el ambiente era muy agradable. Los profesores y profesoras éramos todos muy jóvenes, muy jóvenes. Todos de mi generación. Ahora se está produciendo, con esta posibilidad de jubilarse a los 60 años, se está produciendo una demandada masiva, porque muchos se están yendo. Pero éramos todos de la misma generación. Compañeros de promoción, incluso, dice, ¿no? Algunos de compañeros de promoción míos son todavía profesores de esta casa. Ajá, ajá. Y bueno, eran, fueron años, para mí, extraordinariamente abocadores, donde la inestabilidad laboral de la universidad era absoluta. El movimiento PNN era potentísimo, era potentísimo. Ten en cuenta que en esta facultad podía haber tres numerarios. El resto eran profesores no numerarios. Los tan famosos PNN. Y yo me acuerdo que entre asamblea y asamblea, pues, pasaban un montón de horas que podíamos haber dedicado a otra cosa, pero que en aquella época era lógico, ¿no? Hasta la ley para la reforma política, la inestabilidad. En una universidad que había tenido un incremento verdaderamente vertiginoso en los años 70 y principios de los 80, era la nota dominante. Y, naturalmente, los poderes públicos tenían que arbitrar una fórmula, una solución, para darle estabilidad a este profesorado, y efectivamente se consiguió, ¿no? Usted era profesor no numerario, ¿no? No numerario, por un lado, pero profesor numerario por el otro. Yo era maestro nacional, tenía la, digamos, la habichuela asegurada, pero como profesor universitario, no. Entonces, yo me encontraba en una situación a veces muy contradictoria. Me pasaba a mí, me pasaba también a otros profesores de institutos, que también eran profesores universitarios, ¿no? En las mismas circunstancias que yo, ¿no? Me encontrábamos en esa paradoja, que teníamos que solidarizarnos con nuestros compañeros. Ha dicho, entre asamblea y asamblea podíamos aprovechar el tiempo que... ¿A qué se ha referido con eso? No, 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 que digo que entre asamblea y asamblea podíamos haber aprovechado el tiempo. En otra cosa, que fuera perder en tanto debate y en tanta... Ya, porque se reunían entre ustedes para intentar... Sí, 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 nos reuníamos. Prácticamente había asamblea todos los días. Teníamos nuestros representantes en los primeros órganos de gobierno de la universidad, órganos en los que, naturalmente, la representación estudiantil, la del profesorado no numerario, no tenían tanto poder, tanto peso, tanta presencia como tienen en la actualidad, ¿no? Pero que, bueno, era una manera de presionar a nuestras autoridades académicas para que se identificaran o para que por lo menos asumieran lo que era el problema de estos profesores que todos los años tenían que renovar sus contratos. Y que muchos de ellos estaban en la tesitura de que si no le caían bien al jefe de turno, lo que sea, los ponían de patitas en la calle. Incluso en esta universidad hubo, en cierta ocasión, un despido masivo de profesores y nos movilizamos todos para que fueran readmitidos, y la mayoría lo fueron. ¿Y el ambiente no era tenso en los departamentos? No, entonces no había la concesión departamental que hay ahora, no nos reuníamos, no había una estructura departamental donde se reunían los profesores, no, no, cada uno venía, daba sus clases, tenía su catedrático, tenía su responsable de la asignatura, pero ya está, entonces no había estructuras como las que hay ahora, ¿no? Ya. Vamos a hablar de la vida universitaria en aquellos primeros años, las actividades culturales, actividades... ¿Cómo era esa vida universitaria? Era muy intensa, era muy intensa y además extraordinariamente presente cuando se producía. Ahora mismo, en la situación actual, tú tienes en una ciudad como Córdoba un montón de actividades culturales diarias. Incluso había aquí, recuerdo que un intelectual muy... Decía en Madrid de la Edad de Plata que en Madrid o dabas una conferencia o te la daban. Entonces, en aquella época, las actividades culturales no eran tan numerosas y tenían mucho impacto y desde luego la irrusión de la universidad en el mundo cultural de Córdoba fue extraordinariamente relevante. Yo me acuerdo, por ejemplo, el papel que yo jugué, como recién titulado, recién titulado, y que yo viví en el primer congreso internacional de historia de Andalucía, que fue en diciembre del año 76, aquello fue apoteósico. Aquello fue apoteósico. Córdoba se convirtió en el centro de uno de los congresos historiográficos más relevantes que han tenido lugar en España en la segunda mitad del siglo XX. Y naturalmente eso es fundamental para recomponer la historia de nuestra región. ¿De qué manera estuvo usted implicado en la organización de este congreso? Bueno, yo era un profesor de historia contemporánea, un joven profesor, y yo estaba, bueno, pues ese congreso lo organiza como presidente del comité organizador de José Manuel Coincatoribio, y yo estaba muy cerca de él, ¿no? No participé directísimamente en la organización, pero sí que viví todos los avatares, estuve en las sesiones, fue un congreso itinerante que se inauguró en Sevilla, tuvo luego una sesión en Málaga, se desarrollaron las sesiones, casi todas ellas, en Córdoba, y luego la clausura fue en Granada, con un discurso que dio don Juan de Mata Carriazo, un benemérito profesor de historia medieval. ¿Y usted fue a todas las ciudades? Sí, estuve en Sevilla y estuve en Granada, en Málaga no, en Málaga, por cierto, cayó una nevada en diciembre, justamente durante el congreso se celebró el referéndum de la ley para la reforma política, esa ley que es la pieza clave de la transición política española. Y bueno, me acuerdo de eso, luego de los seminarios que se organizaban, la fundación, bueno, la obra social y cultural de Montepiedad y Caja de Ahorro de Córdoba, entonces llamaba así, pues con su director, que era el profesor Palacio Bañuelos, que era profesor de historia contemporánea, pues organizaba seminarios y así, ya presentamos nuestros primeros trabajos en esos seminarios. Luego sí estuve como secretario general ejecutivo en el segundo congreso internacional de historia de Andalucía, que fue en el año 2, en 1991, que tuvo la misma relevancia que el primero, y estuve también de secretario general ejecutivo en el tercer congreso de historia de Andalucía, que fue en el año 2001, congreso, todos ellos se plasmaron en numerosos volúmenes de astas. El tercero se escribieron 12.000 páginas, más de 12.000 páginas, y están ahí, tienen todas las astas, están aquí. Eso fue, luego, bueno, pues fui en esa época, en el primer congreso, se creó el Instituto de Historia de Andalucía, y fui su secretario, nombró el profesor Cuenca a su secretario, ese instituto, que quedó en un proyecto porque, no lo sé, porque el queado intervino para qué, pero ese instituto ha pasado la historia porque publicó 3 o 14 libros muy importantes de historia de nuestra región, y ahí estaba yo, como secretario de ese instituto. Vamos a hablar de la parte más centrada en la docencia. ¿En qué especialidad inicia su docencia? ¿Y si ha desarrollado alguna evolución posterior? ¿O siempre ha impartido la misma materia? No, la misma materia no. Yo soy profesor de Historia Contemporánea, y he explicado Historia Contemporánea Universal, Historia del mundo del siglo XIX y XX, que es fundamentalmente Historia Occidental. Eso es una deformación que tenemos los contemporaneístas europeos, que no estamos especializados, que la historia oriental y todo eso no se estudia, ni la de África, que también tienen historia. He explicado también Historia de España Contemporánea, que es la que más me gusta, naturalmente, del siglo XIX y siglo XX. He explicado también Historia de las Instituciones Contemporáneas, he explicado Historia de la Historiografía Contemporánea. Bueno, todas las asignaturas relacionadas con mi área de conocimiento, pero fundamentalmente lo que me he implicado y sigo con ello es Historia Contemporánea de España. Enrique, ¿y usted que venía de impartir clases a niños, ¿qué diferencia encontró en impartir clases a jóvenes que ya...? No te creas que tantas, ¿eh? No te creas que tantas. Hombre, naturalmente, las clases a mayores eran magistrales, tenías que preparar los temas y tenías que explicárselos con coherencia. ¿Recuerda sus primeras clases en la facultad? Sí, 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 claro. ¿Cómo eran? Descríbame un poco... Pues bueno, eran con cursos supermasivos, de 140 a 150 alumnos, donde se fumaba a Tutiplén. Yo me acuerdo que yo tenía clases o de 8 a 9, o de 1 a 2, porque yo entraba en la escuela a 9 y media y salía a las 2 y media, y luego entraba a las 3 y salía a las 5, y por la tarde a partir de las 6. Yo me acuerdo cuando cogía la clase de 1 a 2, que yo entraba en una clase que era un tubo y no se veía la gente de atrás. Eran, por supuesto, clases mucho más participativas que ahora, los alumnos te preguntaban mucho más, te pedían más aclaraciones, ahora no. La actitud crítica del alumno actual ha desaparecido. No te preguntas nada, no tienen inquietudes por bibliografía, ¿y esto dónde lo puedo ampliar? No. Y en aquel momento no había... Dice que eran participativos, ¿no? Sí, sí, sí. No tenían ese miedo a participar e intervenir en clase. No, 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 pero participativos... Y yo me acuerdo que en mi promoción también le preguntaban a los profesores, a usted, por favor, quiero te aclarar esto, que no lo he entendido muy bien. ¿Y esto por qué? ¿Y esto? Eso era mucho más... Y ahora no, ahora te tragan lo que le eches. Y digo, perdona esta expresión, lo que le eches, no hay... Ha probado, dice, se tragan todo lo que le eches. ¿Ha probado alguna vez a decir algo y nadie se lo ha cuestionado? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Una vez nos pusimos de acuerdo, otro profesor y yo... ¿Qué fue? Explíquelo. Pues bueno, decía una serie de barbaridades históricas y las tomaron. Ajá. Como tal. Y esperamos una serie de días y al final le digo, me gusta, me gusta, me... ¿Por qué? Cuando... Yo me acuerdo una vez a un alumno que dice, usted, yo es que me... ¿Esto lo ha hecho bien? Digo, no, mire usted, no lo ha hecho usted bien. Bueno, esto es lo que ha dicho usted, no. Mire usted. Y le hice una prueba, una prueba para que viera que una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que él oye, otra cosa es lo que él interpreta y luego otra cosa es lo que él escribe. Se pasa por distintos tamices. Ajá. Entonces, está bien. Y es, claro, eso es como se soluciona con una actitud crítica ante lo que explica el profesor, consultando, viendo, a ver si se ha equivocado o no se ha equivocado. Eso, que es lo que nosotros hacíamos. Y yo le digo, usted dijo el otro día tal fecha y eso no tiene lugar en esa fecha, tiene lugar en esta, porque en esa fecha, pum, 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 eso ahora es imposible. ¿Recuerda exactamente qué fue lo que explicaron? No, no me acuerdo, no, pero creo que estuvimos diciendo nombres de personas y autores de libros de una época en otra. Ya, ya, ya. Y no lo gastaron, pero bueno, son pequeñas travesuras que se hacen cuando es joven. Ahora mismo no se me ocurriría hacer eso, claro que está. Ajá. Las condiciones laborales. Supongo que, ya he explicado un poco en esos primeros años en que compatibilizan los dos trabajos, ¿cómo evoluciona la carga lectiva, el trabajo administrativo? Prácticamente, yo cuando estaba compatibilizando las dos profesiones, los dos trabajos, prácticamente tenía la misma carga lectiva que tengo ahora con dedicación exclusiva. Ya. Dos encargos de curso, anuales, ¿no? Sí, sí, sí. Y por supuesto, los medios ínfimos, yo me acuerdo que cuando empezamos a las clases aquí en el colegio universitario, yo me acuerdo que había seis libros en la biblioteca, había un libro, un manual de cada asignatura, aquello era una cosa y claro, medios audiovisuales poquísimos, yo me acuerdo que hacer fotocopias era un lujo y claro, naturalmente, con los medios que hay ahora... ¿Qué recursos utilizaba usted al principio para impartir su clase y ha ido ampliando esos recursos o los ha modificado? Mi clase a base de TISA para poner los nombres raros, mapas para situar los hechos históricos y luego comentarios de texto, cuando yo traía un texto mecanografiado, o xilografiado con la ciclostil, tú escribías un texto y lo tirabas a ciclostil como si hacía la propaganda revolucionaria en los años 60 y 70, porque la fotocopiara es un lujo, y eso era lo que se repartía a los estudiantes cuando quería comentar el manifiesto comunista, cuando quería unos textos de Abel y Smith para hablar del liberalismo. O sea, usted lo pasaba del libro, lo pasaba a máquina. y luego eso iba a una ciclostil y le daba a la manivela y sacaba las copias que quería, le quitaba la protección y dejaba el lugar donde quedaba grabado y eso con una tinta que era barrísimo, pues eso era así, se trabajaba. ¿Y lo hacía usted mismo? Sí, sí, claro, ¿quién lo va a hacer? ¿No había el personal de administración? No, no, los personales de administración, aquí había los conserjes abajo y ya está, y ya está. Estos funcionarios adscritos a los departamentos, es una cosa de los años 80, a finales ya de los años 80, a partir del año 87-88. ¿Cómo ha sido la vinculación laboral a lo largo de...? Bueno, ya te dije que... Hablado de los PNN, ¿no? Sí, de esas asambleas. De esas asambleas. Ya te digo, yo hasta el año 82 fui maestro nacional ya cuando leíbo la tesis del año 88, ¿sí? Pues, entonces prácticamente con la tesis doctoral podía optar a ser profesor titular, entonces yo termino la tesis y a los dos años pues hago mis oposiciones y soy profesor titular de la universidad desde entonces hasta ahora. ¿Vio en algún momento en estos años en que eran profesores no numerarios, ¿vio en algún momento peligrar su puesto de trabajo? Hombre, te comentaba antes que yo era maestro nacional, es decir, yo tenía mi futuro profesional asegurado. Y para mí eso era una extraordinaria comodidad de ánimo, perdón, una extraordinaria comodidad y una extraordinaria tranquilidad de ánimo, ¿no? Pero en aquellos años, yo me acuerdo, sobre todo en los años 70, segunda mitad de los 70 y primeros 80, se pasaron momentos muy difíciles y hubo gente que tuvo que abandonar la universidad. De hecho, hubo gente muy buena además que hizo oposiciones a institutos para asegurarse porque no veían en el panorama una situación despejada, ¿no? ¿De qué manera negociaban con el equipo de gobierno que hubiese en aquel momento? Bueno, pues entonces había asociaciones. ¿Estuviste implicado en esas negociaciones? No, yo no estaba implicado porque cuando yo ya pedí excedencia la cosa estaba encarrilada. Prácticamente a partir de 1982, en octubre de 1982, gana el Partido Socialista Europeo Español en las elecciones y el tema de la reforma universitaria que ya era algo que se venía debatiendo durante los últimos gobiernos de UCD. De hecho, hubo proyectos como el de González Seara, la ley de reforma universitaria que se discutió, se llegó incluso a discutir en el Parlamento y luego no salió por la crisis que vivía entonces UCD. Y claro, cuando llegan los socialistas pues una de las prioridades fue solucionar este gravísimo problema que había en una universidad que había pasado en pocos años, en tres lustros, de ser una universidad con unos pocos de miles de estudiantes, hacer una universidad con 500.000 universitarios y haber surgido nuevas universidades al rebufo de la ley general de educación y bueno, fíjate, en el año 72 se crea la Universidad de Córdoba, la Universidad de León, se crea la Universidad de Málaga, luego la Universidad de Cádiz y claro, se crea un monstruo que estaba sin regular y esto naturalmente plantea la necesidad de hacer una ley para la reforma universitaria, la LAU, Ley de Autonomía Universitaria y luego los socialistas hacen la Ley de Reforma Universitaria, la LRU. Enrique, nos centramos en el apartado de investigación. Ha comentado que lee su tesis doctoral en 1988. 88, sí. ¿Sobre qué verso? Bueno, pues es una tesis, a mí me ha gustado mucho la historia política de siempre y cuando me plantearon la posibilidad de hacer una tesis, pues yo les dije a mi director, que era el profesor Juan Catolibio, que me gustaría que fuera una tesis de historia política. Primero, me dio la trayectoria y el obispado de un prelado cordobés, Pedro Antonio Trevilla, fue obispo de Córdoba en el año 1804 y en el año 1832. Y empecé a pero no me gustaba, aquello no me gustaba, le dije que no, que me gustaba. Entonces, estaba muy de moda una revisión. Usted decía, no le gustaba y buscaban otro tema con el que usted estudiese más acorde. Exactamente. Entonces, me acuerdo que cayó en mis manos un libro de Martínez Cuadrado, del profesor Martínez Cuadrado, sobre lesiones en la España de la restauración. Y ese es un tema que no estaba estudiado en el siglo XIX. Y a mí me gustaba mucho el siglo XIX. Entonces, le planteé al profesor Cuenca la posibilidad de investigar y trabajar sobre el nacimiento de los partidos políticos en la España isabelina, en la España del primer liberalismo, en la España que construye el Estado liberal contemporáneo español y la selección en los procesos electorales que son los instrumentos o son los pilares sobre los que nacen los partidos para arbitrar unos proyectos por medio del acto electoral. Entonces, estudié elecciones y partidos políticos en la provincia de Córdoba durante la época isabelina. Fue una tesis muy novedosa y la tesis que marcó un hito cuando apareció el libro en el año 1991. Fue un libro que recibió una extraordinaria acogida y de hecho me han llamado a varios tribunales de tesis doctorales precisamente por esto. ¿Cómo prepara uno una tesis de estas características? ¿Cómo la preparó usted? ¿En qué condiciones trabajaba? ¿Recursos? ¿Dedicación? Imagínate siendo maestro nacional y teniendo la dedicación que tenía yo a la docencia en los dos niveles. Luego yo tenía también unos impedimentos que era yo no me podía ausentar de mi escuela. Entonces yo tenía que aprovechar para investigar aparte de las fuentes hemerográficas que eran muy escasas en Córdoba los periódicos las fuentes documentales básicas que eran las que se encontraban en el archivo del Congreso de los Diputados. Entonces yo tenía que irme a Madrid. A Madrid. Tenía que meterme a trabajar en la hemeroteca nacional para ver una prensa muy rica la información que se daba de toda la vida política en una provincia del Estado español. Luego irme al archivo de las Cortes Españolas luego del Congreso de los Diputados que me tenía que ir cuando no hubiera sesiones parlamentarias y en periodos vacacionales pero el agosto estaba cerrado. Claro, eso le iba a decir cuando lo hacía en verano. En verano en Semana Santa y además entonces sí que se podía fotocopiar documentos ahora ya no están digitalizados y además no te dejan. Entonces yo me acuerdo que tenía que hacer pequeños sobornos a los funcionarios como llevarles dos botellas de vino de mi tierra y todo esto para que me dejaran en la biblioteca nacional yo tenía un enlace que era un señor que estaba casado con una mujer de aquí de la provincia de Córdoba y él me decía paisano entonces yo me acuerdo que yo le llevaba siempre que iba de Córdoba le llevaba vino y él me permitía tener seis o siete periódicos seis o siete tomos que son enormes en los anaqueles esperando a que yo fuera fotocopiando con lo cual bueno pues ganaba muchísimo tiempo o sea a mí me costó la tesis muchísimos años y todo esto de su propio bolsillo por supuesto claro que sí viajes todo todo entonces no había como ahora ni becas para en absoluto cuando cuando hace la lectura de la tesis recuerda el día y cómo lo vivió sí fue el 18 de septiembre 17 de septiembre del año 1988 me dieron sobresaliente con laude bueno tengo que decir que yo soy premio extraordinario de licenciatura y por supuesto premio extraordinario de doctorado y bueno me acuerdo el tribunal me trató muy bien estuvo en el tribunal precisamente ¿estaba nervioso Enrique? bueno sí porque aquello era para mí culminar digamos mi trayectoria universitaria la tesis doctorada y el doctorado es la culminación del curso un honor un académico uno después de ser doctor ya no puede ser más nada desde el punto de vista universitario desde el punto de vista intelectual es el máximo grado de la formación intelectual de una persona y para mí aquello fue tuvo una especial relevancia una especial significado una especial importancia había muchos compañeros míos en el acto también va la familia sí sí la familia yo estaba ya casado y todo eso y estuvo mi esposa y fue un acto realmente emotivo es curioso que las tesis probablemente sean por lo menos en letras de los acontecimientos académicos que siguen conservando un altísimo prestigio y un grado de proyección y de relevancia humana familiar y social muy grande vamos a centrarnos en sus líneas de investigación podría describir aquellas las más las principales no y bueno yo como te decía yo he trabajado en historia política he publicado varios trabajos sobre eso sobre ello luego me interesó muchísimo también durante una época la demografía histórica tengo también publicado algún trabajo yo tengo un trabajo sobre la exposición los niños abandonados en Córdoba que fue un trabajo que era muy novedoso fue el primero que se hizo sobre este tema en Córdoba en los archivos de la diputación donde estaban todos los fondos de la antigua casa cuna que había en Córdoba una institución que nace en 1500 y que luego asumieron las diputaciones cuando se crean con la revolución liberada a partir de 1834 y 35 y bueno eso también fue una época que y naturalmente otro tema que me ha interesado mucho es la transición tengo publicado bastantes trabajos sobre la corona y la transición sobre el proceso político en la España de la transición sobre el sistema de partido en la España de la transición han sido temas y luego la historia de Córdoba la historia de Córdoba que es algo que me ha fascinado y que me ha llenado muchísimo tengo publicado dos libros sobre la historia general de Córdoba desde sus orígenes hasta la actualidad de hecho mi discurso de ingreso hace algún tiempo en la Real Academia como académico numerario fue la Córdoba del siglo XX esperanza o frustración le llamo yo y hago una reflexión sobre lo que ha sido el siglo XX en nuestra ciudad es un tema que me ha interesado mucho también Enrique las condiciones de trabajar en investigación ¿cómo han sido como financiación recursos? Han mejorado notablemente eso ha mejorado notablemente si bien tengo que decir que nosotros en letras en humanidades historia literatura es un trabajo menos en equipo que puede ser en ciencias exactas o experimentales nosotros la investigación los trabajos los firmamos uno solo entonces es un trabajo diario personal y cotidiano y sobre todo extraordinariamente individualista nosotros no tenemos equipos de grupos de investigación ahora los hay pero los grupos de investigación los distintos componentes siguen firmando sus trabajos a título individual yo por ejemplo tengo una hija trabajando en la universidad que es ingeniera y tiene trabajo importante en revistas de impacto y firman todos aunque los hagas tú y esto es bueno porque hay un intercambio de experiencias un apoyo una ayuda y nosotros eso en letras no lo tenemos es verdad que en cuanto a medios pues bueno ahora como se trabaja no hay ningún profesor que no tenga el mejor ordenador los mejores programas y la mejor posibilidad de acceso a fondo y biblioteca hay también recursos y los grupos de investigación de humanidades pues tienen también posibilidad de financiación para estancias en archivos para material para bibliografía y todo eso que antes no se tenía vale eso le iba a preguntar en esos primeros años en los que usted inicia líneas de investigación aparte de la tesis doctoral que condiciones muy difíciles contaba con la financiación no, no, no en absoluto no había ni becas ni becas yo todos los viajes casi a Madrid o a Sevilla la prensa regional la hemeroteca que diría entonces mi amigo el hermano Alfonso Bravo murió muy joven que era el director de la hemeroteca de Sevilla eso me los pagaba yo me los pagaba a mí nadie bueno libros bueno algún libro que tenía o solicitar becas subvenciones no, no, no entonces era muy difícil en los años 90 no, en los años ya 90 eso ya sí ya sí empieza a ver pero yo te estoy hablando de la prehistoria de la universidad de Córdoba en los años 70 y 80 eso era muy difícil muy difícil extraordinariamente complicado claro, en los años en los que usted prepara su tesis claro ahora sí ahora tú pides una ayuda para irte a investigar a un centro extranjero o para irte a un archivo lo que sea y la tienes y es relativamente fácil ¿y la dedicación? bueno yo la dedicación para mí en la universidad full time ¿la dedicación a la investigación compatibilizarlo con la docente? ah bueno sí, sí yo he dicho que yo me siento más un docente que un investigador a mí me gusta más la docencia que la investigación no obstante para mí la investigación está en función de la docencia yo creo que muchas veces en la universidad estamos investigando cosas que no le interesa absolutamente a nadie no importa absolutamente a nadie ni a nuestros alumnos ni a la ciencia en general es decir le interesa a lo mejor a un puñado escogido de eruditos no digamos ya en otras áreas de conocimiento experimental o científico donde se está investigando cosas que ya están trabajadas o lo que sea cada vez menos porque la universidad de Córdoba en esto sí que es puntera y modélica pues su política investigadora se ha cuidado muchísimo financiándola bien y poniendo al frente de la misma gente realmente comprometida con la responsabilidad de la investigación y todo esto ¿no? pero bueno yo creo que es fundamental la investigación ¿y usted? ¿cómo qué tiempo le dedica a la investigación de dónde de dónde de dónde saca las horas de cómo la saca? bueno ahora cuando has entrado pues estaba viendo unos originales escritos en el año 1936 por una persona que vive en un asilo diplomático y viendo sus impresiones escribiendo sus impresiones de la guerra civil desde un bando desde otro está en una en Madrid en un Madrid cercado en un Madrid en guerra y son 1280 páginas escritas por este hombre a mano con lápiz y estas las que las tengo ¿cómo se llama esto? ¿impresas? ¿no empresas? ¿cómo se llama cuando? digitalizadas digitalizadas y estoy trabajando con un ordenador con una pantalla grande donde estoy leyendo estos documentos en mejores condiciones que si estuviera viéndolos en el archivo personal y estaba viéndolos ahora bueno pues hoy esta mañana que no tengo clases ahora mismo estamos en periodo de examen y todo esto pues esta mañana pienso estar desde las 8 y cuarto 8 y media de la mañana que he encendido el ordenador hasta las 2 y por la tarde tengo que prepararme unas clases porque soy profesor de la cátedra internacional que es un proyecto que si quieres hablamos de él también interesantísimo más adelante y bueno que pues tengo que prepararme las clases y eso pero se compatibilizan las dos cosas ¿le gustaría destacar algún logro reseñable o alguna publicación de la que tenga especial estoy especialmente orgulloso bueno pues ¿y por qué? bueno ya digo que mi tesis doctora y el estudio abrió un camino total y absolutamente novedoso en la historiografía contemporánea española del periodo isabelino eso no se había estudiado y fui yo el primero a estudiarlo en España y en otros lugares se han seguido esos parámetros para estudiar ese periodo luego también me ha interesado el periodo de la transición tengo también algún trabajo por ejemplo el papel de la corona es algo que a mí me interesa muchísimo yo creo que la institución ha sido capital y básica en la historia de nuestro país en un país tan dado a la centrifugación como este país la corona ha sido un elemento armonizador y un factor estabilizador en nuestra historia más reciente y espero que lo siga haciendo y eso me llevó a trabajar mucho sobre este tema estudiar y bueno a publicar alguna cosita sobre eso y luego a mí me me ha interesado mucho la historia de Córdoba con dos libros dos libros que no son de tesis sino que son de recopilación y todo eso de difusión de gran difusión y que se han vendido estupendamente y me cita mucha gente por eso que es lo que menos trabajo me ha costado porque no he trabajado de investigación de primera mano sino de reflexión sobre lo ya escrito y algunas aportaciones particulares mías Enrique vamos a hablar de los estudiantes ¿con qué perfil de estudiante se encuentra usted cuando ingresa en la Universidad de Córdoba y cómo ha evolucionado si ha evolucionado ese perfil de estudiante Bueno esto es lógico que evolucione por una razón muy sencilla los niveles de acceso a las universidades que había entonces no son los de ahora ahora las universidades se acere masivamente y entonces eran digamos estudiantes muy escogidos que habían pasado por unos filtros y unas selectividades fuertes de manera que cuando nosotros empezábamos a dar clases el nivel del estudiantado del tratamiento estudiantil era medio alto esto no quiere decir que no haya una tendencia generalizada de los profesores mayores a considerar que cualquier tiempo pasado fue mejor en esa época también había alumnos con faltas de ortografía que había si, si, si había alumnos que no sabían expresarse y todo esto pero el grado de competencia general era bastante aceptable hoy sin embargo yo tengo que decir y lo digo con extraordinaria preocupación porque nos estamos jugando el futuro que el nivel medio del estudiante universitario es bajo es bastante bajo y bastante bajo en cuestiones instrumentales como es saberse expresar hablando saberse expresar por escrito yo de hecho añoro exámenes que me hacían a mi alumno de séptimo y octavo de EGB que tienen una redacción en una pulcritud extraordinaria comparándolos con los que hoy me hacen alumnos de tercero y cuarto de carrera universitaria y eso es un hecho incuestionable las inquietudes bueno oí a los alumnos para meterlos en una conferencia o una actividad cultural los tienes que obligar literalmente y pasarle folio de firmas como actividad evaluable y calificable entonces esto era menos frecuente es decir había también menos actividades culturales pero las que había contaban con una afluencia masiva de estudiantes también he dicho que eran más participativos sí, sí, eso sí el espíritu crítico era mucho más elevado el espíritu crítico era mucho más elevado sí, sí las tutorías bueno yo es que las tutorías siempre yo he tenido mi despacho siempre abierto para para hablar con los estudiantes para hablar con mis alumnos yo no he tenido jamás jamás ningún conflicto y siempre me han tratado con extraordinario respeto y yo a ellos no he tenido jamás ningún problema la relación ¿cómo ha sido? ¿le hablaban de usted? ¿le hablan de usted? ¿le hablan de tú? yo cuando era cuando era eso va con la edad cuando yo era empezaba mi naturalmente yo tenía cuatro o cinco años más que ellos seis años y claro te sentías un poco incómodo no obstante siempre te trataban con respeto ahora el problema es que no saben cómo tratarte ¿y usted qué ha pedido? ¿que le hablen de usted? ¿que le hablen de tú? yo normalmente a los alumnos le hablo de usted a todos le hablo de usted simplemente por respeto hacia ellos y naturalmente bueno pues no exijo pero cuando me dicen ¿qué decía usted? y entonces pero no por nada por no sé no creo que el establecer vínculos de relación de afecto y de cercanía dependa del tú o del usted no depende yo creo que Ortega le le llamaba de usted a a a a sus discípulos y a sus amigos a todo el mundo ¿no? y por eso era y ahora igual yo no es tampoco una cosa de la cual yo haga cuestión de gabinete los exámenes ¿cómo yo sigo haciendo los exámenes? ¿cómo se planteaba usted los exámenes? ¿los ha variado a lo largo de los años? no, no, no con los exámenes lo que siempre he pretendido es saber lo que sabía el alumno no saber lo que no sabe porque eso es muy fácil lo mismo que saber lo que no sabe un profesor a mí lo que siempre me ha interesado es saber lo que sabe el estudiante que suele coincidir generalmente con lo que yo he puesto especial énfasis en contenidos a lo largo de mis exposiciones de mis explicaciones ¿le gustaría o recuerda alguna anécdota respecto a algún examen de algún estudiante y que quiera compartir? sí yo una vez le pregunté le pregunté le pregunté le pregunté un examen por el socialismo utópico en historia contemporánea universal y y hubo un alumno que me dijo bueno entre los grandes teóricos del socialismo utópico estaba fulano ha dado un nombre Mitterrand y Felipe González y es que creía que Mitterrand y Felipe González eran dos autores del socialismo utópico y luego otro que un alumno un alumno muy típico que me hizo un comentario de texto sobre sobre qué es el tercer estado de la Bat-Sieyes que es uno de los documentos básicos de la revolución francesa es un documento fundamental donde define al tercer estado como todo es la patria y que no tiene ninguna importancia política eso va a ser y le ponía era un un trabajo que me tenían que hacer y devolver para ello y cuando corregí el trabajo le decía que me pusieron la bibliografía que tenía bibliografía Novecento primera y segunda parte Argo Argo de Woody Allen Argo de Woody Allen y mis 21 años de experiencia eso era biólogo que me quedé perplejo lo llamé claro naturalmente y es un personaje muy típico muy curioso que luego he visto por ahí ha tenido alguna responsabilidad política y todo esto este que yo he dicho que es del socialismo tópico fue militante luego socialista y ocupó cargos en la administración autónoma nos centramos en las infraestructuras Enrique en qué edificio comienza usted a impartir clases y cómo lo describiría en qué situación estaba en este edificio este palacio del siglo XVIII el palacio del cardenal Salazar un viejo caserón en el cual he pasado la mayor parte de mi vida ya porque desde el año 71 en que entré hasta ahora no lo he abandonado y prácticamente he estado viniendo menos en el verano en el mes de agosto todos los días incluso cuando fui secretario de la universidad venía todos los días no podía pasar un día sin venir a mi facultad y a este despacho que lo tengo desde el año 76 este despacho sí, sí, sí aquí están encerradas pues todas mis ilusiones parte de mi trayectoria vital todo y bueno es un edificio muy singular que ha sufrido grandes transformaciones por las inversiones lógicas de la universidad se amplió con una parte nueva ahora está también en obras es un edificio extraordinariamente evocador Enrique al principio cuando compatibilizaba su trabajo como maestro y el de docente en la universidad aquí llegaba impartía sus clases se marchaba no tenía despacho o si ya tenía despacho bueno, teníamos sí, sí teníamos un despacho común no teníamos un despacho común y pero es que no tenía tiempo yo llegaba bueno, los sábados por la mañana me los pasaba aquí a mí me llamaba una vez un amigo y me dijo oye, ¿dónde estás? digo, pues mira estoy aquí en la facultad eso no hace mucho tiempo pero ¿cómo estás en la facultad un sábado por la mañana? digo, pues una razón muy sencilla porque tiene el sitio donde me gusta estar y además me pagan por hacer lo que me gusta hacer ¿no? entonces estoy pero yo, claro yo daba clases a lo mejor por la tarde de 6 a 7 y estaba aquí hasta las 9 y bueno, en vacaciones igual dice que tenían un despacho en común ¿no? sí, sí, sí pero bueno este despacho lo tenía desde el año 76 yo llegaba aquí entraba en mi despacho cogía mis libros mis notas mis apuntes y eso ¿sabes? para dar la clase ¿no? sí tenía este despacho que era un sitio magnífico como tú ves y bueno y en cuanto a recursos bibliográficos en esos primeros años pocos, pocos pero teníamos ya suficientes cuando yo era profesor ¿ya había una biblioteca? sí, una biblioteca y además hay que decir en honor a la verdad que tanto los responsables del colegio universitario Feliciano del Lado que fue literático de lingüística de aquí como profesor posteriormente el decano el primer decano de esta facultad que fue el profesor Juan Gato Livio se dejaron gran parte de sus energías y sus fuerzas necesitan hacer una biblioteca importante y hoy la facultad de filosofía y letras cuenta con una biblioteca muy, muy, muy relevante es verdad que no tenemos bueno, por los libros de época aquí no hay bibliografía del siglo XVIII del siglo XIX fuentes todo eso se ha comprado mucho en viejos posteriormente como tiene por ejemplo la hispalense o granada pero hoy la universidad de Córdoba y en concreto la facultad de filosofía y letras tiene un soporte bibliográfico y para nosotros para las humanidades para la literatura la historia el arte la filosofía la antropología la biblioteca fundamental claro, por eso le iba a preguntar la biblioteca en aquel momento ¿dónde estaba situada? ¿cómo era? ¿era muy grande? ¿era pequeña? bueno, estaba aquí lo de hoy era el departamento de arte que era la antigua botica del hospital Cardenal Salazar del hospital de Abudos y era una biblioteca muy recoleta muy chiquita claro, posteriormente cuando los libros fueron entrando masivamente aquello se quedó chico y hubo que hacer una dependencia y hoy ahora mismo se están renovando las instalaciones de la biblioteca y la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras una de las bibliotecas más importantes en fondos modernos que puede haber en España y el préstamo las consultas en aquel momento ¿cómo eran? no, era muy complicado al contrario no estaban informatizados naturalmente tú llegabas a la bibliotecaria por cierto ayer estuve en el entierro de una señora que fue doña Julia Luque la primera fue directora de la biblioteca de aquí y bueno éramos amigos también de la biblioteca oye mira que necesito tal libro tal otro entonces era un poco a nivel de compadre tenías en tu despacho un montón de libros aquí la mayoría de todos estos libros son míos aquí el préstamo de la biblioteca habrá ahora mismo siete u ocho porque te lo están pidiendo cada cierto tiempo pero que hoy es mucho más fácil la consulta de libros de revistas la hemeroteca también es muy importante por cierto yo hice precisamente por la amistad hice gestiones para que se trasladara aquí a la facultad el único ejemplar del diario de Córdoba que existe digo ejemplar de la colección completa un periódico que es el periódico decano de nuestra provincia que nace en el año 1849 y están aquí los originales el año 1849 y termina el año 1938 el periódico decano y está aquí bueno hay algunos años algunas lagunas pero ¿cómo fue esa gestión de Escribala? pues muy fácil muy fácil yo en el aeroclub entré en contacto con un señor que se llamaba Fernando Bajo que era un señor que era periodista y dirigía una radio aquí en Córdoba Radio Andaluz ya estaba fuera y le dije le hablé Fernando ¿quién es el propietario del diario de Córdoba que se encuentra en una especie de bodegas de desvane que tenía EAJ24 Radio Córdoba y en la calle Alfonso XIII dice pues me parece que eso es de Federico Añón Añón era el hijo de un director que había estado ahí y cuando en el año 38 en plena guerra civil se suprime el periódico porque no cumplía los requisitos entre comillas que establecía no ideológico sino técnico de todo esto el ejemplar que se había quedado en la redacción se queda ahí y yo me acuerdo cuando yo he sido preuniversitario que doña Luisa Revuelta que fue una benemérita catedrática de literatura nos mandaba ya hacer pequeños trabajos de investigación yo me acuerdo que me mandó a recopilar algunos artículos de PEMAN del PEMAN de juventud y allí estaban los periódicos tú podías acceder pedías permiso a la emisora EAJ24 y estaban allí en unos anaqueles metálicos milagroso que eso haya llegado y me dijo pues mira eso es Federico Añón y además creo que quiere quitárselo de encima como sea digo porque no hacen una donación a la universidad de Córdoba a la facultad de filosofía y letras a la gestión hizo la gestión me acuerdo que quedamos una vez a comer en el círculo de la amistad por cierto invité yo sin cargarle la cuenta ni a la facultad ni a la universidad y con una furgoneta de hermanos Garrido y con mis alumnos de historia los cargamos en la furgoneta y nos los traímos a la facultad esa conexión está hoy día digitalizada y se puede consultar perfectamente y está ahí fíjate por el albur de la circunstancia y se encuentra en Córdoba y gracias y le ayuda a su alumnado a los alumnos sí, sí, sí pero nadie el man el decano que era el profesor con el católico y le digo ah, estupendo estupendo va, hágalo usted hágalo usted y está ahí así fíjate de qué manera se inscribe la historia pero naturalmente yo quiero desde aquí retirar un homenaje a Fernando Bajo que era este señor este periodista hombre que había dirigido la radio Andalucía me acuerdo la primera radio Andalucía que hubo aquí en Córdoba ahí en la calle Buen Pastor era el director y bueno un señor muy interesante bueno estábamos hablando de la biblioteca ha hecho esta cita a los ejemplares del diario Córdoba ¿cómo eran las aulas? ¿en qué estado se encontraban? las aulas no han cambiado mucho porque aquí se han hecho reestructuración había enormes aulas porque entonces había primero segundo tercero cuarto quinto de carrera entonces no había como ahora tantas carreras ni tantas especialidades y eran aulas de 120 130 personas 140 yo me acuerdo la famosa aula 2 era un aula sí el aula 2 era un aula que le cogían 200 y pico personas ¿no? y bueno pues eran aulas con sillones de estos de de pala el profesor estaba en un estrado y no eran no eran muy diferentes ahora hombre naturalmente tú ahora entras en la aula y están muchísimo mejor dotadas así en la aula era la pizarra la tiza el cepillo la mesa y en algunos yo me acuerdo que algunos profesores yo no tenía nunca problemas de de voz y algunos profesores sí que tenían problemas y trajeron unos pinganillos una especie de 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 micrófono inalámbricos que fueron había primero micrófonos en clase yo nunca los enchufaba yo decía no no a mí no me con ser enchufo el micrófono no no a mí no me enchufa el micrófono yo tengo tengo problemas de voz y efectivamente no tenía problemas de voz ni tengo entonces eran los únicos medios con los que se contaba en una clase luego las aulas se han modificado ¿no? sí luego con el tiempo se han modificado ahora son las aulas mucho más pequeñitas porque claro el número de alumnos no es tan elevado y bueno se les ha dotado de unos medios técnicos y no hay una aula que no tenga un cañón de proyección tenga un ordenador tenga muchísimo mejor dotadas le iba a preguntar la innovación tecnológica ¿cómo cómo llega a su vida académica? pues llega cuando yo estaba haciendo la la memoria de oposiciones en el año 89 yo me compro un ordenador electrónico me lo compro yo un Inves del corte inglés hicimos una OPA hostil varios profesores de aquí entonces estaba Tandon e Inves nosotros nos compramos el Inves y yo me hice ya con con un un programa que se llamaba Writing Assistant empecé a escribir y luego de base 2 a uno Word de base 2 bueno y luego el WordPerfect famoso el WordPerfect y entró por de esta manera ¿no? claro el procesador de texto es lo que usted ha utilizado he utilizado y sigo utilizando prácticamente a mí el PowerPoint me cuesta todavía mucho trabajo ¿no? pero bueno ahora mismo el material que hay para apoyar ¿y ese ordenador era un ordenador evidentemente no era un ordenador de estos portátiles? no, no en absoluto era un un aparato grande con una impresora matricial ¿y se lo trajo aquí a su despacho? no, no, no eso lo tenía en casa luego ya bueno pues ya en los años 90 ya sí pudimos acceder a ordenadores y yo tenía entonces tres ordenadores ajá o sea su primer ordenador en su despacho cuando llega y cuando comienza un poco a estandarizarse el uso a partir de los años 90 1997 96 ¿lo reclamaban ustedes o cómo les llega? yo me acuerdo que a partir del año 91 a partir del año 91 92 no, no yo me acuerdo que el primer ordenador nosotros lo compramos y me lo quedé yo luego a raíz del segundo congreso de historia andalusia que fue el año 90 un ordenador ya bastante bueno y ya vamos yo me manejaba bien con con ese ordenador ¿no? entonces eran entonces máquinas bastante caras hoy no es tan caro un ordenador pero entonces eran muy caras y naturalmente no todos tenían ordenadores había a lo mejor un ordenador para varios claro compartían el ordenador varios profesores ¿no? claro claro ahora ya ahora ya cada uno tiene incluso varios ¿no? hay quien tiene el portátil el chiquito el netbook eso ha cambiado muchísimo yo creo que a veces se malgasta muchos recursos en informática hay ordenadores que están en buen uso y que dan las prestaciones necesarias y hay gente que cambia de ordenador por cambiar vamos a centrarnos en la gestión universitaria si quiere lo hacemos de forma cronológica los cargos académicos que ha tenido y una breve descripción de qué labor ha desarrollado en ellos bueno cargos representativos pues yo he estado en comisión en consejo de gobierno junta de gobierno que se llamaba entonces en representación del profesorado desde el año 1995 fui representante de la facultad de filosofía y letras en la comisión de doctorado y luego el año 1996 o por ahí me hice cargo de un vice decanato de la facultad de filosofía y letras que se responsabilizaba por primera vez de relaciones internacionales y esto me permitió establecer los primeros convenios que se hicieron con universidades europeas para intercambio de estudiantes intercambio de profesorado desde el año 89 se empiezan esos contactos se desarrollan durante una época en que fue decano de esta facultad el profesor Valle Buenestado y desde esa época yo estuve con él ya en la fase final de su mandato en esta nueva responsabilidad eso fue interesante porque marcamos las primeras líneas de cooperación internacional por medio de convenios de manera que los Erasmus los empezamos a desarrollar justamente entonces los Erasmus luego el año 98 me presento como representante del profesorado en consejo de junta de gobierno soy elegido y me nombra el rector Domínguez Vilcia el nuevo rector responsable de la cátedra internacional profesor Francisco Santisteban que es la primera experiencia que se hizo en Córdoba y una de las primeras de Andalucía de enseñanza universitaria para mayores me acuerdo que empecé con éramos tres o catorce profesores y sesenta y tantos alumnos ¿sigue como director de esta cátedra? no, no, yo ya no en el año 2002 cuando yo dejo la cátedra tiene ochocientos alumnos y más de cincuenta profesores o más de cuarenta profesores y se había extendido a varias localidades a Cabra Lucena y Priego de Córdoba y bueno para mí ha sido una de las más grandes satisfacciones que he tenido en mi faceta de gestión universitaria ¿por qué? haber puesto en marcha esta cátedra que lleva el nombre de un primer director que tuvo Don Francisco Santisteban que es una persona mayor pero un hombre que me insufló una ilusión enorme por esta tarea él estaba ya poco después moriría de ahí que le pusimos el nombre de cátedra internacional profesor Francisco Santisteban este es un catedrático de veterinaria de la facultad veterinaria jubilado y bueno yo digamos lo que hice fue establecer la metodología de desarrollo docente el sistema de cursos y la práctica cotidiana de estos cursos que nadie le ha tocado los siguientes directores han sido el profesor López Antiveros y ha sido y actualmente la profesora Porro mi esposa pues han seguido las mismas pautas y hoy la catedra internacional bueno pues es el boom de la universidad de Córdoba ya existían otras catedras intergeneracionales en otras universidades y un poco cuál fue esta metodología o esta manera de querer desarrollarla bueno pues en Andalucía había en Granada había un profesor Miguel Guirao que era un hombre ya muerto por cierto que era un catedrático de medicina que tenía una ilusión y una fuerza y este fue el hombre que irradió a otras universidades luego fue Sevilla nosotros este tipo de enseñanza hoy la tiene prácticamente todas las universidades españolas hoy el tema de los estudios universitarios para mayores es una realidad en todas las universidades pero yo establecí un sistema que fuera lo suficientemente de útil como para que el alumno pudiera quedar vinculado a la universidad el tiempo que quisiera ¿cómo? ofreciéndole una serie de cursos que no se correspondían con los cursos tradicionales en la universidad por ejemplo historia de Córdoba se ve Córdoba en la literatura bromatología cómo comer cómo ver cine percepción estética de la obra de arte cómo ir cómo ir música bueno arqueología pero cursos cuatrimestrales que los alumnos eligen pueden elegir hasta un máximo de tres por cuatrimestre y les permite estar los años que quieran ahora mismo se dan algo así como 50 o 60 cursos Enrique ¿sabían ya que había una demanda por parte de la sociedad de este tipo de estudios? evidentemente ¿y les sorprendió a lo mejor la aceptación o la inscripción en estos cursos? en las sociedades del bienestar se produce un hecho incuestionable aparte de las mejoras en las expectativas de vida los niveles educativos de las cohortes que se jubilan hacen que no a todos se les pueda dar la misma oferta hay personas perfectamente válidas que con más de 55 o 60 años quedan fuera del mercado laboral porque quieren o porque sea con una formación intelectual o simplemente con unas inquietudes que superan la mera actividad de un viaje o la mera actividad de un círculo donde se le da una charlita y todo esto esto ya tenía precedentes en otros países en Inglaterra en Alemania en Estados Unidos y naturalmente España ha sido de las primeras también en desarrollar este tipo de actividades para personas mayores y naturalmente nos hemos llevado la extraordinaria sorpresa que es una actividad increchendo es decir que va incrementando su número de estudiantes a medida que pasan los años y estudiantes de las más diversas estaciones culturales e intelectuales bueno ya hay incluso profesores universitarios que se han jubilado y siguen asistiendo como alumnos a la Catedral Internacional que es un fenómeno extraordinariamente curioso mujeres con inquietudes en un principio había un 87% de mujeres hoy se está equilibrando más estos parámetros pero ¿qué ocurría con estas mujeres? pues mujeres que por necesidades de familia no entraron en el mundo de la enseñanza y tenían esa inquietud y yo me he dado cuenta que yo le explico a mis alumnos mayores como le explico a los alumnos universitarios y tienen mejor actitud mayor actitud crítica por supuesto mayor atención y mayor interés y cara de satisfacción cuando tú ves que estás descubriendo cosas que ellos intuían por ejemplo yo una historia contemporánea de España yo explico una historia contemporánea de España en tres cursos la España de 1908 hasta 1868 la España de 1868 hasta la dictadura prima de Rivera y la España de la dictadura de prima de Rivera hasta la transición democrática y tengo 100 alumnos en clase 120 y no solo eso sino días pues son las clases por la tarde la facultad de medicina días que está lloviendo que es un día de perro y todo eso hoy no tengo nadie allí había 60 personas o sea que esto es probablemente de las cosas que yo me encuentre más satisfecho bien en el año 2002 Eugenio Domínguez me pidió que formara parte de su equipo como secretario general de la universidad y también por supuesto acepté y ha sido una experiencia extraordinariamente gratificante durante cuatro años llevé la secretaria general de la universidad y tengo que decir que para mí ha sido una etapa extraordinariamente interesante de mi trayectoria universitaria en el ámbito de la gestión en mi trayectoria humana me ha permitido conocer muchas facetas de de la actividad universitaria de las personas he tenido magníficos colaboradores me interesó mucho poner en orden en el protocolo de la universidad le he ido a preguntar ¿cuál ha sido su labor en esos años? parte de la labor propia de un secretario general que era mi obsesión era que no se quedara jamás un papel sin firmar por el secretario general esto me hacía estar en el restaurado desde las 8 hasta las 3 de la tarde todos los días ¿no? de manera que yo cuando salía del restaurado no quedaba ningún expediente ningún papel nada ni una oja de servicio nada que no llevar a la firma del secretario general yo creo que los cargos académicos están para agilizar para dinamizar para engrasar el sistema y no para obstaculizarlo y eso me fue reconocido ¿no? y para mí ha sido una labor que creo que ha sido muy positiva ¿no? ¿estaba implicado también en este proceso electoral con Eugenio Domínguez al ser nombrado secretario general ¿cómo lo recuerda? yo fui precisamente me pidió que fuera su secretario de campaña y viví todo el proceso de de elección es verdad que fue muy fácil porque era su segundo mandato un hombre que contaba con un consenso generalizado en la universidad y no hubo mucho debate porque no tenía contrincantes ¿no? entonces bien muy bien o sea ¿de qué se encargaba? bueno pues de concertar reuniones con los distintos sectores de la universidad hablar con los centros para que todo estuviera preparado para cuando fuera el candidato a rector rector en funciones que no hubiera ningún problema la agenda de entrevistas con los medios etcétera etcétera todo lo que es un secretario de campaña ¿cómo ha sido la experiencia? muy interesante muy interesante ya digo que conservo grandes amigos y desde entonces todavía una amistad mucho más reforzada el profesor Domínguez con todos los que me acompañaron en equipo el actual rector es muy amigo mío todo ¿ha participado en algún otro proceso electoral? no, ya no después de ese no ha dicho también que fue representante del profesorado ¿no? sí ahora soy representante del profesorado ahora también yo desde el año 1998 hasta ahora he sido ininterrumpidamente miembro primero de la Junta de Gobierno luego del Consejo de Gobierno hasta ahora ¿cuál ha sido su labor en este cargo? bueno pues mi tarea es llevar al máximo órgano de gobierno de la universidad que es el Consejo de Gobierno las inquietudes los deseos del profesorado cuando alguien ha necesitado de mi gestión para cuestiones personales o grupales o de lo que sea pues he estado al servicio de todos mis las personas de todos mis representados ¿eh? y lo seguiré haciendo ¿no? y hombre esto me ha me da la satisfacción de que este año las últimas elecciones pues fui de los ocho representantes del profesorado había muchos que se presentaron pues fui el segundo más votado ¿no? y el Consejo de Gobierno cuando me presenté para claustro pues soy de los diez profesores más votados por la comunidad universitaria de catedrático de profesores titulares numerarios para mí no deja de ser una satisfacción ¿cómo cree que se ha desarrollado el gobierno de la universidad a lo largo de a lo largo de su historia? de estos años ¿no? ¿de qué es que está? bueno pues hubo una primera época en que fue un rector presidente de la comisión gestora don Francisco Castejón fue una época durísima dificilísima don Francisco Castejón que en paz descanse don Francisco Castejón Calderón pues pilotó la universidad desde su nacimiento hasta el año 76 siempre los comienzos son muy difíciles eran momentos difíciles no solo por lo que suponía poner una universidad en funcionamiento sino también por la propia coyuntura política del país se produce la crisis final del franquismo y estamos en una época en la que bueno la controversia política el debate era muy fuerte muy fuerte muy fuerte y todo esto naturalmente hizo que el pobre don Francisco Castejón tuviera que lidiar con situaciones muy difíciles ¿de qué manera vivió usted este cambio? poco porque entonces yo estaba terminando la carrera y luego eran mis primeros inicios como profesor contratado y ya digo que era la etapa en que yo estaba en el magisterio y lo viví pues viví intensísimamente todo el proceso por mi esposa mi esposa era catedrática de la normal y era de las pocas numerarias que había entonces en la universidad y era una situación conflictiva y problemática a él le siguió don Alberto Lozada que era un catedrático de agrónomo en una etapa en la que este hombre que se proclamaba un hombre de izquierda un hombre fue una elección muy dura él se presentaba compitiendo con don Francisco y con don Manuel Medina blanco dos catedráticos de veterinaria y fue una etapa compleja complicada de tensiones las tensiones eran durísimas entre el viejo estamento de profesores universitarios y los nuevos representantes de profesorado numerario eran momentos constitutivos de la universidad había que hacer los estatutos y todo eso daba lugar a unos debates turísimos el alumnado entonces estaba muy presente en el debate era un alumnado muy concienciado políticamente lo mismo que el profesorado había una asociación que era asociación socialista universitaria que la controlaba el partido socialista y otra APRU que era más vinculada a sectores a la izquierda del partido socialista entonces y luego estaba la gran mayoría de profesores que asistían un poco como testigos a todo este proceso al final la situación llegó a un momento de impas que comenzó a solucionarse con el siguiente restaurado desempeñado por don José Peña José Peña que fue el hombre que pacificó digamos que pacificó y armonizó la vida universitaria un hombre de diálogo una bellísima persona todavía en activo gracias a Dios y fue un hombre que puso orden que encauzó lo que era un clima de entre comillas crispación de tensión de conflicto y todo eso también se debió a que durante su mandato pues comenzaron las grandes reformas universitaria que permitía darle una salida a este tapón que suponían todos los profesores en los numerarios y todo esto y sus expectativas profesionales y de estabilidad laboral y todo eso y bueno yo le digo a él que él fue el pacificador cuando lo veo tú fuiste el pacificador de la universidad ¿de qué manera vivió usted o de qué manera en su quehacer diario vivió esta distensión ¿no? bueno esta distensión se empezó a vivir en el clima que se vivía en los órganos de gestión y de órganos de gobierno de la universidad en los claustros en las juntas de gobierno incluso en la propia vida docente de los centros en la propia vida académica de los centros en el día a día donde la crispación comenzó a desaparecer bueno las relaciones empezaron a suavizar y todo esto ¿no? por eso digo que el mandato del profesor Peña fue digamos un un soplo de 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 paz y de a él le siguió don Vicente Colomer el profesor Colomer que fue una etapa de gran expansión de la universidad fue una etapa en la que gracias a la aprobación de las grandes piezas legales de gobierno y de la gestión universitaria la ley de reforma universitaria la LRU y todo esto pues comenzaron a normalizarse las situaciones socioprofesionales de la mayoría de los docentes y esto naturalmente contribuyó a que la universidad de Córdoba entrara en unas vías de normalidad bastante aceptables al profesor Colomer que es junto con don Francisco Castejón los dos únicos rectores que no viven el resto siguió en el año 90 el profesor Jover y el profesor Jover gobierna la universidad de Córdoba en una etapa que llamo yo de la gran expansión material es el momento en que la universidad va a contar con recursos económicos abundantes es un momento en que la universidad va a contar con centros recién construidos la facultad de ciencias la facultad de la escuela de ingenieros técnicos y se plantea lo que es el modelo de campus universitario después de un debate durísimo y a él le cabe digamos la gloria de haber apostado por trasladar gran parte de los centros y gran parte de la actividad a lo que era la antigua universidad laboral hoy campus de Ramanales filosofía y letras estuvo en ese nosotros éramos conscientes de que no íbamos a ser movidos de este centro del campus urbano digamos y nosotros lo veíamos este tema desde la barrera porque esto dio lugar a durísimos enfrentamientos provocados por aquellos profesores de la facultad de veterinaria y de agrónomos que no querían mudarse de sus centros había muchos profesores de agrónomos y profesoras que tenían la granja experimental del estado allí y luego bueno pues tú imagínate lo que significa la antigua facultad de veterinaria todavía el advertanchado en el imaginario colectivo de los veterinarios cordobeses de los profesores universitarios cuando se trasladaron a Ramanales los últimos departamentos y tuvieron la última junta de facultad en Medina Sahara había profesores que lloraban había profesores que lloraban que se abandonaban con extraordinario dolor su viejo centro su vieja escuela en que tiene una historia llena de vicisitudes y si queréis algún día os la puedo comentar os la puedo contar bien ese es un debate que yo creo que fue importante pero la decisión de hacer un campus agroalimentario potente en Ramanales fue una decisión acertada yo creo que le faltó tal vez el valor en aquellos momentos de haber apostado por trasladar todos los centros en la facultad de medicina lógicamente al campus de Ramanales todos eso hubiera sido determinante porque allí había sitio suficiente para construir los nuevos centros de nuevas instalaciones y hubiera sido una apuesta interesantísima ¿no se barajó nunca trasladar también filosofía? ¿lo recuerda usted? bueno se planteó en alguna cuestión cuando nosotros optábamos por apoyar eso decían ¿por qué no vais vosotros también? nos decían otros ¿no? había incluso gente que decía fíjate lo que va a suponer para mí tenerme que ir a Ramanales claro aquí en Córdoba Ramanales estaba en el más allá ¿no? ¿participó usted? dice hace este comentario ¿participó usted en algunas de esas reuniones en que se debatía este traslado? estuve presente en algunas de estas reuniones pero naturalmente no tomé parte porque no era mi guerra no era mi guerra ¿no? yo hoy reflexionando desde la perspectiva que nos da el tiempo transcurrido creo que el profesor Jovert le faltó valor para haber apostado por el traslado de todas las humanidades derecho filosofía y letras ciencias de la educación ciencias del trabajo allí eso hubiera sido importantísimo porque le hubiera dado al campus el matiz el rasgo la presencia que las humanidades dan en todos los campus universitarios donde todos los centros están integrados eso hubiera sido importantísimo también es verdad que claro ¿qué hacer con este caserón de Cárdenas Salazar o de la facultad de Derecho? no tiene más salida que o hacerlo un hotel o hacerlo un centro académico porque es que no hay economía privada familiar que pueda mantener esto ¿no? entonces pero creo que eso y luego después de Amador Jovert en el año 98 llega al mandato de la universidad el profesor don Eugenio Vilches Domínguez don Eugenio Domínguez Vilches con el cuyo equipo formé parte desde el principio y bueno este hombre pues sigue esta dinámica de expansión universitaria que ya se había iniciado él había sido vicerector de investigación con el profesor Jovert y durante su mandato que fue un mandato extraordinariamente fructífero la universidad no tiene tensiones y conflictos ya ya se han digamos apaciguado los ánimos y las aguas procelosas del traslado a Rabanales ya se han calmado se ha aceptado por todas las partes y esto hace que durante sus ocho años de mandato se llevan a cabo las grandes realizaciones del campus agroalimentario de Rabanales con naturalmente algunas iniciativas como la construcción de la nueva escuela de relaciones laborales el traslado de ciencias de la educación a la antigua facultad de ciencias el inicio de los expedientes para rehabilitar la escuela técnica la antigua escuela de peritos ingenieros técnicos para escuela de enfermería y naturalmente estos son los grandes retos estos últimos la construcción la rehabilitación de la antigua torre de la torre de medicina son los grandes retos que tiene el nuevo rector que está en su segundo mandato ya el profesor Roldán Nogueras Enrique dice que en el primer mandato de Eugenio Domínguez estaba usted ya en el equipo de gobierno formaba parte del consejo de gobierno y yo era el director de la catedra interrelacional en cierto modo yo contaba entre sus personas de confianza la vida administrativa ¿cómo se ha desarrollado? ¿qué relación ha tenido usted con la vida administrativa? ¿con el personal de administración? ¿con el personal de administración? mucha y muy íntima yo conozco a todos y con todos tengo una magnífica relación por algún lunar pero bueno eso siempre donde hay personas siempre hay controversias humanas y todo esto yo generalmente no he tenido nunca problemas con el personal de administración y servicios probablemente una de las mejores personas desde mi conceptualización de este estamento que haya en la Universidad de Córdoba sea el actual responsable de la administración de mi departamento Vicente León y una persona actualmente soy el secretario de este departamento del departamento de historia moderna contemporánea de América una persona listísima discretísima y que es uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento del departamento eso es pero te puedo decir también que durante mi época de secretario general de la universidad tuve la oportunidad de convivir de cerca con el personal de secretaria general de la universidad de Córdoba y son profesionales auténticamente íntegros y de una pieza son gente jamás he tenido ningún problema con ellos en el sentido de disponibilidad a la hora de trabajar de desvivirse porque sus obligaciones en absoluto se ven mermadas en detrimento de los administradores siempre para ellos y esto es algo que he podido comprobar en mis puestos de alta responsabilidad académica ¿la relación con otras instituciones desde sus cargos desde los cargos académicos como ha sido ¿recuerda alguna actuación o algún evento en el que las relaciones institucionales hayan sido importantes la universidad de Córdoba y más en una ciudad de 325.000 habitantes está obligada a convivir en un clima de armonía tanto con las instituciones públicas como las privadas y en esto todos los rectores han cuidado magníficamente que sea quien sea los responsables la universidad tiene que mantener unas óptimas relaciones con todos ellos con la alcaldía con la diputación con las delegaciones provinciales de la junta con la junta y luego con las empresas entonces yo en eso tengo y con representantes institucionales como la magistratura como el ejército ejército en esto sí que tengo que hacer referencia a algo que no creo que no te he comentado el profesor Dominguez Filches como rector me comisionó para que desde mi puesto de secretario general gestionase las relaciones con la brigada motorizada Guzmán el Bueno de Cerro Muriano desde entonces hasta ahora he sido responsable de toda una serie de actos que venimos desarrollando con ellos como son ciclos de conferencias y todo esto que han hecho que me dieran la primera mención Guzmán el Bueno a la cooperación civil con la brigada hace dos años la primera y esto sí es algo que también lo quiero poner especial énfasis porque vamos a celebrar ya la séptima o la sexta edición de ciclos de conferencias donde cada año cinco o seis profesores universitarios han ido a dar verdaderas clases magistrales de su especialidad a la brigada motorizada y bueno quiero decir con esto que la relación institucional de la universidad con otras instancias tanto civiles militares como religiosas incluso el obispado y todo esto siempre ha sido óptima ha sido una política de todos los rectores que esto sea así y yo naturalmente los aplaudo y como secretario general he tenido la oportunidad de comprobarlo y de vivirlo bueno vamos a hablar de los años de transición pero no desde ese punto de vista histórico que usted domina sino desde más su experiencia de cómo cómo vive esos años y de qué manera participó usted en ese contexto histórico hombre yo en primera línea yo cuando escribo la historia de la transición a aspectos relacionados con este periodo digo que los que hemos tenido la oportunidad de ser protagonistas actores aunque fuera en un papel no muy relevante y luego historiadores somos unos auténticos privilegiados por eso yo ahora cuando se está haciendo una revisión desde instancias políticas de lo que ha sido el proceso histórico más relevante en este país un país que durante su época contemporánea ha tenido cinco guerras civiles se está haciendo una revisión de este proceso como algo trufado de claro oscuro y más oscuro que claro yo siento verdadero horror verdadero horror fueron momentos auténticamente trascendentales en la historia de España y en la historia de las personas que vivimos esos periodos cuyas biografías sin duda han quedado marcadas por este acontecimiento eso es lo verdaderamente relevante para los españoles que entre los 25 y los 35 años en nuestra plena madurez juvenil de juventud vivimos este periodo y para mí fue una experiencia única que recuerdo con extraordinaria con extraordinario cariño no con añoranza porque los tiempos no se repiten la historia no se repite sí que tiene muchas facetas que puede parecer que se repite pero la historia es la que es y los historiadores no podemos convertirnos en sensores de lo que ha pasado simplemente en descriptores analizando las causas su desarrollo las consecuencias e intentando que aquellos errores que se cometieron no se vuelvan a cometer la historia como maestra de la vida así que puede servirnos pero la historia no se repite entonces ¿cómo lo vivimos? pues con una extraordinaria ilusión ¿cómo lo vivió usted? yo lo viví bueno yo me acuerdo todavía la emoción que para mí supuso cuando en aquel famoso sábado rojo viernes rojo Adolfo Suárez legalizó en el año 77 en abril de 77 al partido comunista yo esa tarde estuve con comunistas brindando porque aquello era la señal inequívoca de que estábamos en un régimen de libertades en un régimen realmente democrático y en un proceso que no fue en absoluto fácil entonces estaban en la cúpula militar quienes habían vivido la guerra y por parte de los sectores reformistas del franquismo plantear un cambio que condujera en nuestro país hacia una democracia plena no era fácil no era ni muchísimo menos fácil estaban los sectores ultra ultra franquistas el llamado búnker incrustado en el ejército en la policía teníamos además el problema de un terrorismo cruel y salvaje que el mismo día que se discutían los aspectos finales de la constitución asesinaba dos generales en Madrid pongámonos ahora en ese caso pongámonos ahora en ese caso y sin embargo todo eso se superó dice que estuvo brindando con comunistas que estuvo en un sitio público en un espacio privado ¿cómo fue? estuvimos en un sitio habíamos quedado con una compañera mía que vino que era del partido en mi casa luego estuvimos tomando una cerveza y unas copas por ahí luego estuvimos comiendo en casa luego nos fuimos a casa de uno de ellos donde había una persona que era del partido comunista dos socialistas y dos independientes personas que no eran yo no he sido yo no he sido nunca anti nada no soy comunista ni muchísimo menos y creo que el comunismo todavía no ha pedido sus responsabilidades históricas en el siglo XX pasa que el comunismo estuvo en el bando vencedor en la segunda guerra mundial y estaba entre los vencedores y no las ha pedido como lo han pedido otros sistemas totalitarios extraordinariamente crueles y que han provocado verdaderos holocaustos como el nazismo y el fascismo ellos no pero eso no quiere decir que en un régimen de libertades democráticas tú no permitas a los comunistas tener su juego porque los partidos no asesinan los partidos cometen crímenes los cometen los seres humanos ¿perteneció a algún tipo de colectivo en aquella época? a la Unión de Centro Democrático ha sido la única fuerza política que yo he participado ¿y cómo era la vida cultural y social en aquel momento en Córdoba? ¿cómo la presenciaba usted? ¿cómo era testigo? bueno yo me acuerdo que en esos años había ciertas inquietudes había bastantes inquietudes culturales había bueno pues yo me acuerdo que había estaba el foro del círculo Juan XXIII que era un lugar de reflexión de pensamiento de izquierdas en Córdoba luego había cineforum en el círculo de la amistad había también cine de arte y ensayo en la magdalena había conferencias la obra social y cultural de caja la caja de ahorro y monte de piedad del señor Medina era lo que hoy es Cajasur organizaba también ciclos de conferencias ciclos de había una vida cultural intensa ya cuando participaba en esta vida cultural ya cuando la universidad se abre pues empieza a haber actividades muy relacionadas con personalidades me acuerdo que los primeros compases de funcionamiento de esta facultad pues el decano abrió la cátedra de la facultad el foro de la facultad personalidades hasta entonces mal vistas por el régimen por ejemplo como Castilla del Pino que vino aquí me acuerdo perfectamente de aquella época bueno pues aquello era una vida cultural muy ligada a los grandes cambios políticos que estaba experimentando el país que estaba viviendo el país y eso pues generaba un interés que hoy no genera porque a qué personaje políticamente incorrecto va ahí a escuchar y en la facultad de filosofía y letras esa apertura se notó muchísimo como se notó se notó muchísimo aquí venía me acuerdo el grupo esperpento de arte y ensayo que era un grupo de teatro que vino así aquí a representar a la facultad en unas condiciones y nos quedábamos embobados los jóvenes de aquella época claro que se notó muchísimo porque este grupo que fama era un grupo de Sevilla que hacía teatro experimental y bueno también cuando se presentó a Martín Recuerda y su teatro de crítica de la época y bueno eran las actividades culturales propias de una España en cambio y una España que social y económicamente se había compasado ya Europa pero políticamente no y entonces lo estaba haciendo a paso a gigante y la participación en todos estos actos por parte de los estudiantes en la universidad bueno era importante era importante también había bastante pasotismo lo consideremos yo me acuerdo que entonces estaba también empezando el mundo de la droga y todo esto ya ahora da el hachí y todo esto y la gente había también no creamos que era un momento idílico en todos los aspectos también tenía sus luces y sus sombras ¿Cree usted Enrique que la universidad de Córdoba ha sido en algún momento una herramienta de agitación intelectual política social y de qué manera se ha plasmado eso bueno no cabe duda que yo creo que el acontecimiento más relevante desde el punto de vista cultural político y social que ha vivido Córdoba en la segunda mitad del siglo XX ha sido la creación de la universidad eso es absolutamente incuestionable la universidad no solo ha supuesto potenciar de una manera determinante el desarrollo intelectual y cultural de Córdoba y su provincia sino que también ha supuesto bueno pues una actividad económica muy relevante hoy la universidad de Córdoba es de las empresas más fuertes que hay en la provincia y a nivel de debate intelectual y de debate político bueno pues todas las grandes figuras de la política nacional desde la caída del franquismo han pasado por la universidad me acuerdo que a Felipe González lo oí yo por primera vez en la universidad de Córdoba a Clavero Arevalo también ¿dónde estuvo Felipe González? Felipe González estuvo en la facultad de veterinaria el año 76 principio del 76 bueno ¿y qué recuerda de ese momento? no pues recuerda la inquietud y la curiosidad con que veíamos a estos personajes yo me acuerdo que en las elecciones del 77 yo no me perdí ningún mitin grande yo fui a ver a oír a Carrillo yo fui a oír a Felipe González y a Guerra yo fui a oír a Tierno Galván y a que se presentaba coaligado con el partido socialista andaluz yo fui a oír a la democracia cristiana yo estuve oyendo a Aldo Moro poco antes de que lo rastaran y lo asesinaran en el en el en el gran teatro en el gran teatro con Ruiz Jiménez con Joaquín Ruiz Jiménez y y con Gil Robles José María Gil Robles el famoso líder de la CEDA en los años 30 en la segunda república estuve y luego estuve oyendo a los dirigentes de UCD yo todavía no era militante del partido cuando vinieron al cine Alcázar al cine Alcázar y estuvo Clavero estuvo Garrigues Joaquín Garrigues Joaquín ¿y en estos acontecimientos recuerda pues algún tipo de disturbio o algún momento no, no, no que va, que va que va se desarrollaban con normalidad con total y absoluta normalidad yo me acuerdo aquella campaña electoral de mayo del año 77 en víspera de las elecciones de junio del 15 de junio del 77 que lo que había una extraordinaria ilusión hombre existía preocupación en la sociedad todavía una dictadura como la que España había vivido aunque en los últimos años la gente pasaba de política eso es otro error aquí se cree la gente que en los años 70 finales de los 60 y 70 aquí la gente estaba todos los días manifestándose eso es mentira la sociedad española era la sociedad más desmovilizada que había políticamente en Europa en aquellos años la dictadura y el desarrollismo habían conseguido adormecer las conciencias críticas las conciencias políticas de los españoles salvo en la universidad y en sectores muy concienciados del movimiento obrero yo la primera manifestación que he visto en mi vida la vi en el año 74 en Madrid era una manifestación de obreros de obreros del servicio de transporte de Madrid y cuando la policía iba a reprimirlo decían Franco, Franco, Franco esa es la primera gran manifestación que yo he visto en mi vida Córdoba bueno pues ¿y Córdoba y la universidad de Córdoba manifestaciones en las que usted había estado presente? bueno yo manifestaciones en las que yo he estado presente además con había echamos toda la ciudad fue la famosa posterior al 23F el año 1981 ahí no todos los los había yo me encontré en esa manifestación prácticamente a media universidad luego también ha habido tensiones y conflictos provocados por los alumnos universitarios en los años 76 77 78 ¿no? pero la universidad vivía la situación con la normalidad propia de los cambios que estaban operando en aquellos momentos ¿no? la censura libertad de expresión ¿cómo la ha vivido usted en esos años? bueno yo en esos años yo me acuerdo que yo no había estudiado nunca la España del franquismo ni hasta la universidad y yo me acuerdo que el año 1972 73 el profesor Lasso Alfonso Lasso que fue diputado del Partido Socialista durante mucho tiempo que nos explicaba historia contemporánea universal nos explicó la revolución soviética hoy es un crítico y un acérrimo enemigo del Partido Socialista con el que ha roto toda la amarras y que desde el mundo lo pone a caer de un burro en su columna semanal creo que los domingos y luego tiene un corto el profesor Lasso y a nosotros nos explicaba nos explicó el marxismo y nos explicó la revolución soviética con una claridad que nos quedábamos atónitos con lo que estábamos oyendo en el año 72 de aquel hombre y yo en la universidad no he tenido nunca sensación de de censura nunca a mí jamás me han dicho ni mis maestros ni nadie lo que tengo que explicar y lo que tengo que dejar de explicar y por supuesto mi alumno totalmente yo no he tenido jamás sensación eso lo tengo que decir porque también es verdad que yo viví la etapa final del franquismo y no como profesor no como profesor pues como profesor en la escuela yo con el año 72 el franquismo estaba franco repliegue nunca mejor dicho y no había yo no noté esa esa censura censura hombre me acuerdo por ejemplo cuando en el año 74 estuvimos en Madrid fui como una representación de alumnos a ver al ministro de educación fue una visita institucional en la que le pedíamos que creara la facultad de filosofía fuimos a Madrid al ministerio y aprovechamos para ver la prima angélica la prima angélica es una película que fue extraordinariamente contestada por los sectores del búnker hubo incluso en el cine donde se veía todavía en la pantalla manchas claras porque unas manchas grises que eran los restos de pintura roja que habían tirado unos guerrilleros de Cristo Rey porque se ridiculizaba la farange y todo esto y bueno ahí sí que veíamos que el tema de la censura que todavía funcionaba pero yo en mi vida profesional como profesor universitario no he tenido nunca conciencia de que exista he tenido absoluta libertad de cátedra y eso es vital para un profesor universitario y en los años de maestro cuando explicaban la historia de España he dicho que no se explicaba la historia contemporánea de España la historia del franquismo no se explicaba ni usted como maestro la ha llegado a explicar bueno historia de España se explicaba muy poca historia de España ya era en el bachiller a mí no me han explicado la historia de España claro en el bachiller era hombre sí en octavo de básica sí que se explicaba un poco lo que es los grandes trazos de la guerra de la historia contemporánea de España pero muy a grandes trazos me acuerdo como estudiante de bachiller que yo jamás estudié después del siglo XVII nada el siglo XIX para mí era desconocido totalmente y el siglo XX imagínate ya 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 y en el y como maestro pasaba igual ¿no? no como maestro no porque ya te digo no estaba en los programas en los programas de la historia que se explicaba era una historia muy general y todo esto España del siglo XX hablar y ten en cuenta que en los años 70 hasta el año 73 cuando la famosa crisis del petróleo se vivía la euforia económica y el desarrollo y todo esto ¿no? entonces no había aparte de que yo era profesor de ciencias sociales y de lengua yo explicaba literatura en lengua y ciencias sociales ciencias sociales daba historia antigua historia media historia moderna historia contemporánea de España universal de todo pero junto con geografía ¿no? entonces era una formación de integral que no no hacía yo me acuerdo que las primeras elecciones generales de España yo estaba de maestro nacional e hice una simulación con los alumnos con los niños de octavo de la votación puse eso tenía las opciones y prácticamente se reprodujeron los porcentajes que obtuvo UCD PSOE PC y Alianza Popular y los andalucistas también prácticamente se reprodujeron los porcentajes que luego tuvieron en las elecciones con lo cual los niños habían captado lo que era la tendencia política de sus familias vamos sin necesidad de entonces bueno esas elecciones además demostraron que España no estaba ni escorada a la izquierda representada por el Partido Comunista o a la derecha representada por la P que eran los epígonos del franquismo más puros sino que optaba por las vías de centro una UCD y un partido socialista que entonces eran las opciones de centro de la época porque los resultados de la UCD se esperaban pero los del PSOE fueron absolutamente sorprendentes todos creíamos que el partido el Partido Comunista era el que iba a ganar aquellas elecciones desde la izquierda desde la izquierda iba a ser el gran partido de izquierda el modelo italiano y bueno fue una sorpresa muy notable pero yo digo que yo hice ese sondeo poniendo una caja de zapatos para que los niños echaran su papeleta y clavaron los porcentajes vamos a hablar de género vamos a hacer un breve palón en el papel de la mujer en la Universidad de Córdoba ¿cómo ha vivido usted la presencia de la mujer en la universidad desde que usted estudiaba en la Facultad de Filosofía hasta que usted ha sido docente yo me he tenido que implicar en el género bueno tenía muchísimas compañeras porque en Filosofía y Letras la mayoría eran niñas era una carrera con un perfil femenino bastante intenso bastante intenso entonces bueno para nosotros eran unas compañeras más no había ninguna diferencia de roles cuando se hacía lesiones desde ahí no había ni yo sí que he podido experimentar que si ha habido una revolución en el mundo en el siglo XX y en el mundo occidental sobre todo esa ha sido la revolución de la mujer es decir que la mujer acceda a ocupar espacios y roles que hasta entonces le habían sido totalmente vetados aunque todavía estén a cierta distancia de conseguir la plena paridad la plena igualdad en todos los aspectos ¿qué quiere decir esto? bueno pues que prácticamente la Universidad de Córdoba reproducía lo que era la sociedad española de la época en sus órganos de gestión en sus órganos de poder incluso todavía hoy la paridad está muy lejos de conseguirse aunque ya el porcentaje de mujeres que ocupan altos cargos altos puestos haya ido incrementándose aunque el porcentaje de mujeres catedráticas y profesoras titulares se haya incrementado notablemente pero todavía queda un desequilibrio propio de una dinámica secular una dinámica secular ¿qué ha hecho la Universidad por eso? bueno por la Universidad yo creo que ha hecho bastante mira ya en el año 1991 en el segundo congreso de historia de Andalucía el comité organizador establecimos establecimos la creación de una sesión la organización de una sesión que se llama la mujer en la historia de Andalucía una sesión que fue un auténtico éxito porque supuso introducir las investigaciones de género en el ámbito de la historiografía de nuestra región dándole el rango de una sesión en el congreso como es la historia antigua Andalucía la historia media la historia moderna la historia contemporánea la historia económica y todo esto eso fue importante porque precisamente en esta sesión hubo una aportación intelectual científica y sobre todo una presencia de universitarias y de mujeres relacionadas con la investigación histórica que nadie la podía prever nadie la podía prever nadie ahí se puso de manifiesto bueno pues que la investigación en el campo de la historia desde una perspectiva de género iba a ser uno de los best sellers como de hecho se demostró en el año 2001 en el tercer congreso de historia de Andalucía donde precisamente la persona que coordinaba que coordinaba esta sesión que era una profesora de historia antigua de Granada no pudo presidirla no pudo coordinarla porque fue nombrada consejera de educación Cándida Cándida Martínez y bueno hoy nadie pone en cuestión lo que es la investigación desde una perspectiva de género y por supuesto el papel de la mujer en la universidad yo no puedo por menos que mostrar pues mi identificación con ellos entre otras cosas porque tengo una esposa que trabaja y una de sus grandes líneas de investigación es los estudios de género y luego tengo dos hijas que son ingenieras vamos a hacer el balance general Enrique ¿cómo ve la evolución de la universidad de la universidad de Córdoba en relación a la época en la que usted ingresó? ¿qué cambios más relevantes destacaría? hombre se han producido cambios cuantitativos y cualitativos desde el punto de vista cuantitativo bueno aquella universidad provinciana pequeñita presidida por el protagonismo de centros como era la facultad veterinaria la escuela de agrónomos ha dado pie a una universidad mucho más arraigada mucho más desarrollada desde el punto de vista cuantitativo con mayores efectivos y mayores potencialidades en todos los aspectos hoy los medios y los recursos con que cuenta la universidad de Córdoba están a años luz de lo que tenían entonces y desde el punto de vista cuantitativo el desarrollo apositivo la expansión el progreso de la universidad de Córdoba es algo incuestionable y esto indudablemente se debe a la tarea denodada de todos sus responsables desde que don Cruz Martínez Esteruelas que era precisamente el ministro al que fuimos a ver en el año 74 cuando vimos lo de la prima angélica aquello fue además el ministro que gestionó la creación de la universidad y la creación de las facultades de la misma pues bien desde entonces hasta ahora los responsables de la universidad han tenido como objetivo hacer una universidad importante relevante y grande y naturalmente eso es algo que le tenemos que reconocer a todos desde don Francisco Catejón pasando por don Alberto Lozada don Vicente Colomer don José Peña don Vicente Colomer don Amador Jover y por supuesto Eugenio Domínguez y el actual rector don José Manuel Reblán Noguera todos ellos han tenido como objetivo desarrollar cuantitativamente a la universidad en sus infraestructuras en sus edificios en sus campus y hoy bueno por la universidad de Córdoba es una universidad modélica dentro del tejido universitario español desde el punto de vista cualitativo que le voy a decir hoy la universidad de Córdoba aparte de su reconocimiento como campus de investigación agroalimentaria de primera magnitud y de reconocimiento mundial hasta el número de sus investigadores el papel que ocupa la universidad en el ranking de la investigación universitaria española incluso a nivel docente se acaba la prensa de hablar de las evaluaciones docentes y los profesores y en esto es algo que me agrada y que me enorgullece decirlo tenemos que sentirnos con un alto nivel de satisfacción por los resultados obtenidos ¿en qué aspectos cree que ha empeorado la universidad de Córdoba? bueno yo no creo que haya empeorado pues eso iría en contradicción con lo que acabo de decirle tiene mayores efectivos tiene mayores efectivos humanos tiene mayor potencialidad tiene mayor capacidad de renovar la ciencia y contribuir con ello al progreso y desarrollo del país la IMA DMAI la universidad de Córdoba es puntera ahora mismo no solo dentro de nuestra región sino a nivel incluso nacional simplemente que yo no quiero con mis reflexiones hacer una una exaltación del dicho de cualquier tiempo pasado fue mejor muchísimo menos yo creo que una universidad una institución viva como es la universidad sería lamentabilísimo que yo dijera que no ha mejorado en absoluto hombre es verdad pues que ya no están las personas con las que convivimos con las que trabajamos muchos de ellos han desaparecido y todo esto y esto sí que nos deja un cierto halo de añoranza y de bueno de recuerdo del pasado que siempre está presente en toda actividad humana y en todas las instituciones Enrique ¿qué líneas de actuación debería seguir la universidad de Córdoba? por supuesto potenciar potenciar el desarrollo investigador y y la mejora en la calidad en todos los aspectos es verdad que vivimos tiempos difíciles por la crisis económica es verdad que no estamos ahora mismo en el mejor de los mundos pero de todas las situaciones de crisis se ha salido y yo creo que la universidad lo que tiene que hacer ahora es crear los mecanismos y potenciar los instrumentos para que cuando salgamos de esta hondonera de nuevo se pueda reemprender el progreso y el desarrollo en todos los órdenes órdenes universitarios ¿de qué se siente usted satisfecho de su paso por la universidad? si tuviese que resumir brevemente su trabajo bueno para mí la universidad lo ha sido todo y lo es yo llevo con extraordinario orgullo el escudo el pin de la universidad lo llevo y lo sigo en todos los sitios en todos los foros donde estoy y creo que después de mi esposa y de mi hija es lo que mejor me ha pasado en la vida y de mi hija